¡Suscríbete al canal! Sí, un, dos, tres, uno, dos, tres Ok Ahí está, listo Perfecto Bueno, creo que sin sombrero ¿Está bien, compadre? Ahí voy Me estoy definando detalles Es que me ha pasado que se me... Ahí voy, ahí voy Ahí voy, que no cunde el pánico Andale Yo soy Julián, ¿te suena también? Sí, cómo no ¿Nos conviviste? Sí, el cumpleaños número 70 Te llegó De Julián me invitó Ya te imaginarás Borrachera segura Sí Tocho morocho Decía Julián, puro animal de uña Puro animal de uña Ahí está Bueno, ya estamos a punto de iniciar la entrevista Ok Le voy a abrir en vivo Ya está, si quieres ponle en vivo una vez Estamos a punto de arrancar la entrevista con El señor Neto Rocha Ahí está mi Rafa Ánimo, vamos a hacer una entrevista aquí en La Bravata La Bravata Ernesto, bienvenido Estoy con Ernesto Rocha, raza Muchas gracias viejo por la invitación En nombre a ti por venir aquí a mi negocio Este, encantado de recibirte aquí en La Bravata Aquí en Chapultepec ¿Cómo estás Ernesto? Pues bendito Dios, fíjate que muy bien Muy bien, gracias a Dios La vida nos ha dado muchas satisfacciones Este Pues a eso vengo para platicar algo de la historia de Ernesto Rocha Lo que queda de él Lo que queda de Ernesto Rocha Ok Practica un poquito de tu nombre Tu nombre completo, ¿cuál es? Ernesto Rocha Luna, viejo Ernesto Rocha Luna Sí, nací aquí en Monterrey, Nuevo León Mi infancia la Nos fuimos para allá Para Estación de 14, San Luis Potosí Estación de 14 Ahí fue donde Mis primeros inicios Ahí le agarraba el acordeón a papá Y me metía en un ropero A desbaratársela nomás Y hasta que dijo papá Dijo, oye Oye, pues este muchacho quiere Quiere tocar A ver Y me enseñó una polca Fíjate Una polca me enseñó En ese tiempo Pasaban los trenes pasajeros, ¿no? Claro Pasaban en la mañana Y luego te regresabas Y luego había otro en la tarde Y otro en la noche Y pues me enseñó una polquita Y me gustaba andar con él Con mi padre En paz descanse Este Y dijo, a ver Tócate una Oye, tenía Siete años Por ahí Todavía ni cumplía los ocho Y me agarró el acordeón Dijo, aquí Tú tócale Órale Y pues Me toqué una polquita Oye, pues eso fue El El ancho Sí Y en ese tiempo Fíjate que pasaba mucho bracero Bracero Bracero, sí Había Mucho, mucho trabajador Así para allá No, pues hijo Ahora Agarra el sombrero Y póngase a pedir A poco Me acuerdo que en ese tiempo No sé cuánto junté Pero en moneditas En moneditas Eran como unos ochenta pesos Tanto así Sí Tocando polcas O Una polquita nomás Una polquita La que se prendió en ese momento Sí Y luego Este Dijo Papá Dijo Mira hijo Este Me compró un tocadisco Un tocadisco Y Y ahí está este disco De De los relámpagos Empieza a sacarlo Órale Tan difícil Le dejó la vara Sí Los relámpagos Fíjate que Sí Y Pues en ese tiempo Íbamos a A tocar a las cantinas A charcas A charcas Concha del oro Y Y Cumplí diez años Y Y nos vinimos para acá Para Monterrey Porque se me enfermó mi madre Y me la traje para acá Este Y ya Y ya Andábamos por San Nicolás Fíjate Y ahí en una cantina Estaba Mi gran amigo Que En paz descanse Chuy Sánchez Don Chuy Sánchez Don Chuy Sánchez Ahí estaba Oye Oye Aurelio Oye Ya toca Ya toca tu muchacho Sí Pues ya Ya toca Fíjate que aquí hay un grupo Aquí hay un grupo Que necesitan Un acordeonista Vámonos Pues Pues Fui Nos dijeron Más o menos Dónde Y fui Fui para allá Era mi compadre Cándido Alvarado En paz descanse También mi compadre Los dorados de Cándido Alvarado Sí Juan y todo Y ahí duré Duré un tiempo Fíjate Duré de los Diez años Hasta los dieciséis Ok Platícame un poquito De tu papá Tu papá ¿Cómo se llamaba? Mi papá Se llamaba Aurelio Rocha ¿Nacido en Soles Purosí? Sí En San Luis Bueno Papá Papá es el culpable De que haya enseñado Al Kikín Si no sé si lo has oído comentar Al Kikín y los astros Ah Cómo no Sí Lo he visto en los videos Porque me dijo Oye papá Enséñame a tocar Enséñame a tocar No, no, no Póngase a estudiar Ándele Póngase a estudiar Y papá lo enseñó También Igual que a mí Le enseñó Como dos polquitas Así Y una tarde le dijo Kikín Vente Tráete el acordeón Sígueme Y se fueron Y se fueron Y se pusieron a tocar A ver Aquí mero Échale En una casa Vámonos Era una casa Y así empezó El Kikín Fíjate En las casas Con papá también También ahí empezó Sí Y nos vinimos Para acá Para Monterrey Y en ese tiempo Este Trabajábamos Las cantinas Desde la Hidalgo La Coyotera Llegábamos a la calzada Y nos veníamos Hasta Diego de Montemayor Y nos regresábamos Había Había cantinas Muy padres Ahí Ahí conocí yo Varios de De mis amigos Como Javier Ríos Javier Ríos De los invasores Javier Ríos Bien chavalito Con su papá Juan Ríos O con Centella O con quién No con Don Juan Con Don Juan Ríos Con Don Juan Cantineando Sí Él aún un niño O joven ya Pues ya estaba Si yo tenía 9, 10 años Pues yo creo Él tenía algunos 12 Por ahí Es un poquito Más grande que usted Javier Ríos Sí, poco De hecho yo lo aprecio mucho Lo acabo Lo acabo de saludar Hace poquito Ahí en Hermosillo En el aeropuerto Me lo tomé Este Y hay muy buena amistad Con Javier Fíjate Entonces te voy a hablar De la paga Lo que ganamos ¿Qué tal la paga? Mira la canción La cobramos a 5 pesos Ya en ese tiempo 5 pesos ¿Qué? Pero papá Agarraba 2 pesos El otro señor Agarraba 2 Y a mí me daban 1 Había caemaneada Sí Entonces dije yo Oye Pues ya Pues ya empecé A jalar después Con mi compadre Cándido Alvarado Y ya me Ya me separé De papá Y otro señor Pancho Grimaldo Que eran los que Papá y Pancho Y yo Jalamos en las cantinas Mucho tiempo Cantinas ¿Como cuál se acuerda? Mira Pues había Pues nos venimos Desde la Hidalgo Llegamos En la coyotera Había muchas cantinas Este En la calzada Pero yo me acuerdo De cantinas como Los huracanes Que estaban por calzada Ajá El 1, 2, 3 El 1, 2, 3 El parral Digo La gente que ha venido aquí Te ha contado Todo eso ¿Verdad? Sí Y Pues una experiencia Muy bonita Porque después que Me 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 Junté con mi compadre Cándido Alvarado A echarle acordeón Ahí Y Había un Había un músico También que ya falleció Ya falleció Américo Garza Américo Américo Nos dio una Este Le dije Américo Me dijo Oye voy a vender Este teclado Está bueno ¿Cuánto quieres por él? Pues mil pesos Bueno mira Traigo tanto Y más chance De pagarte lo demás Y Y ya metimos teclado Con mi compadre Cándido Alvarado ¿Para qué canciones? ¿Para tropicales? Para tropical En ese tiempo Ya sonaba el Costa Chica Abril 78 Y Renacimiento O todavía no es más moderno No No Salieron Salieron un poco después Ok Este Pero se hizo Se hizo un grupo Este Pues muy bonito Nosotros Trabajamos Casi todos los días O sea Era grupo norteño Y también tropical a la vez Sí Entonces Sí Entonces me acuerdo Yo Me acuerdo una vez Que Que Me tocó La primera vez Que me tocó Acompañar A Juan Salazar Masita santa A la monarca Sí Don Juan Salazar Al monarca El bolero norteño Y no Llegó el viejo Acá Al puro tiro Y la Oye Que va diciendo Ey ¿Quién me va a acompañar? Y Y luego Le preguntaron Así que era yo Era un niño Y dijo Ese tacuachillo Oye No No como Que me va a acompañar Él Y Y lo bueno Es que estaba ahí Bernardo Bernardo De los cuatro tejanos Fíjate Fíjate Estaba ahí Y dijo No Cándido Yo lo acompaño Yo lo acompaño A Juan Salazar Está bueno Y me hizo el padre De acompañarlo Pero después Este Juan En paz descanse Oye Nomás quería Que lo acompañara yo Y Nos tocó La Me tocó la suerte De conocerlos A todos Chuy Rodríguez Juan Montoya Pedro Yarena Con los dorados Con los dorados Los acompañamos todos A todos Entonces Se vino una época De Que las cantinas Todos los artistas Norteños Los Los contrataban Para Para que fueran a cantar O sea Era punto de encuentro Las cantinas No 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 Les pagaban O sea Que fueron a tocar A las cantinas Al uno Al uno Dos Tres Y dice Oye Que grupo quieres Para que te acompañen No Pues los dorados Aunque usaban grupos Así de base Si Quienes estaban Aparte de los dorados Así como grupo de acompañamiento Aparte de ustedes Bueno En ese tiempo Había Los conquistadores Conquistadores Atómicos Los hermanos bravo Hermanos bravo Claro que si Hermanos bravo Que eran Éramos los que Le damos vuelta Ahí a todo Ok Este Y no Pues Y ahí empezamos Y empezamos Y empezamos Y ya Ya a los Cuando tenía Más o menos Dieciséis años Este Iban a una En una pecera Una pecerita así Pero era como tipo Guayín En ese tiempo Y me topo a Jaime Jaime el gorrión El gorrión El que ahora Jaime González Que heredó La embocadura Y los pitidos De don José González Fíjate que lo entrevisté Hace poquito Sí Don Jaime Oye y me dijo Oye Oye Neto Papá Papá Este Necesito un acordeonista Y dije yo Pues los gorriones Pues aquí doy un Doy un salto Bastante fuerte No crees Y Y No pues llegamos Llegué Ir a Ir a pa Neto Neto Rocha Te lo presento Don Pepe Ah sí Y toca el acordeón Sí Don Pepe ¿Con quién tocas? Con los dorados Mi compadre Cándido Alvarado Está bueno El sábado Vamos pa Durango Así de plano Oye Y empezamos Y empecé Me vine al centro Me vine al centro Y agarré discos De gorriones Y le empecé Le empecé Le empecé Pues a sacar Pues resulta que Todas esas canciones No las tocaba Don Pepe Don Pepe traía otro repertorio Sí me imagino Porque acompañaban A muchos solistas Pero el repertorio Realmente ¿Cuál sería? ¿Qué sería? ¿Instrumentales? ¿O tenía así? Pues tocábamos Polcas Pero por ejemplo De lo que cantaba Juan Montoya Pedro y Llerena Pues los cantábamos Nosotros Y así De hecho Rincón Norteño Ese disco Sí Rincón Norteño A Juanito Juanito en paz descanse Un gran amigo Pedro y Llerena Amigazo Amigazos Todos Todos Tengo muy bonitos Recuerdos De ellos Ok De la época dorada De la música norteña De la música norteña Fíjate Y en ese tiempo Había un programa Ya cuando Ya cuando Estaba yo con los Borriones del tipo chico Había un programa De En la radio En la radio Entraba Desde Los Ángeles California Laboratorios Mayo Órale ¿Y cómo llegaba Aquí a Monterrey Esa radio? Llegaba por mayo Se ganchaba Con la Con la No me acuerdo Si era La ranchera O el XCT Algo así Pero se ganchaba Y de ahí se iba Hasta Hasta Latinoamérica Y todo eso Caray Así Y entonces Este Se llamaba Este señor Pablo Carrillo Pablo Entonces Él hace una Hace un festival Para Para la compañía Del laboratorio Mayo Iba Juan Montoya Pedro Yerena Mundo Miranda Las Gilguerillas ¿Quién más iba? No me acuerdo Quién Quién más iba Pero Pero era una cosa Preciosa ¿No? Hombre Imagínate La primera vez Que iba A Estados Unidos Entonces Ahí Ahí este Estuvo muy bonito La La gira esa Fuimos Y vinimos Y Todo Y seguimos Seguimos trabajando Seguimos De hecho Ya yo Yo Este Hicimos un Un grupo Con mis compadres Pedro Carrizales Y Lalo Carrizales Mis dos compadres Que ya fallecieron ¿Eran hermanos o parientes? Hermanos Hermanos Hicimos los reales del norte Los reales Los reales del norte En ese tiempo Nosotros Ahí ¿Sabes dónde asistíamos? O para que nos cayera la chamba Me imagino Que cantinas Sí Los caminantes Ah De la coyota La coyota El de la coyota Sí Ahí Por Ramón Ayala Iba Iba a tocar ahí Era la única parte Que iba A los caminantes Iba a Ramón Ayala A los caminantes Ramón Ayala Con Eliseo Sí Sí con Eliseo Este Ahí estaba también Mi compadre Chayo Los cardenales Pero todavía no tienen fuerza ¿No? Sí estaba Reynaldo González No, no, no Sí, ya tocaban Ya tocaban Este Pero todavía no Todavía no Este Agarraban el éxito Y estaba mi compadre afuera Fíjate De la cantina Y tenía su Su No me acuerdo Si era su ven O su camioncito ahí Y afuera Decía Los Los Cadernal Los ¿Qué? Cadernales 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 Mucha historia De ahí Te voy a platicar más De la De mi vida De mi trayectoria Claro que sí Este Pues ya hice otro Hice otro grupo Ya no sé Me separé de mis compadres Y hice Los Astros de Linares Astros de Linares Los Astros de Linares De cero De cero O ya tenía No No Empezamos de De cero Este Fui y invité a A Lupe Hernández A Linares Fuimos este Un amigo mío que ya falleció también Lalo Becerra Locutor Dijo No hombre En Linares hay un pelado que canta Que canta con madre Y Pues vamos a verlo hombre Vamos a verlo Era Lupe Hernández Y era Había andado Con Los hermanos Prado Andale O sea con un grupo En todo eso Un grupo No No Luego Los primeros discos Pues lo hicimos Para la compañía Joy De Estados Unidos Joy Records Joy Records Que era casi Puro saxofonero ¿No? Sí Y de ahí Este Pues ya Ya no jalamos Mi Lupe y yo Duramos un tiempo Y ya no Ya no Este Ya entró otra Otra gente Pero ya Esta Entra José Luis Uribe No sé si lo has oído comentar La Jerry La Jerry Cómo no Estuvo con Salomón ¿Verdad? Sí Cómo no No Mi Jerry Era baterista también Baterista de Los Piratas Estaba muy niño Estaba muy chiquillo Estaba bien chavito Era Elfinao Roel También Oye Estoy hablando Puro muertito Pero no Dejaron mucha Mucha escuela Mi Jerry Cómo no Es un musicazo Duró muchos años Con Lalo Mora También En la batería Porque te toca la batería El bajo cesto El bass El violín El acordeón Es una eminencia Como músico Me dijeron que enseñó Enseñó a varios famosos Sin decir nombres O sea Él enseñó Varias cosas A la gente Sí Mi Jerry No Es una chulada Aparte Como ser humano Como persona Este Sí Fue parte De los astros de Linares También Sí estuvo un tiempo contigo ¿En qué época fue más o menos Ese Ahora verás Mira No me acuerdo muy bien La La fecha La fecha ¿70s? ¿80s? Por ahí No, no Ya eran 80 80 ya Sí Porque ya había tenido El accidente Homero Ya había fallecido Homero Sí Este De ahí para De ahí para acá Ya 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 fue Fue Esa Esa época Esa etapa El cadetazo Sí Sí ¿Sí viste el cambio De que De que dejaban un vacío Los cadetes en la música Pues mira No creo Porque los cadetes Hasta la fecha Hasta la fecha Y siguen saliendo Muchas razas Que toca como cadetes Y Mira Me acaba de hablar Un empresario Sí Un empresario De De Canadá Ajá Y me dice Oiga Este ¿Cuánto cobro para acá? Y que esto Y que el otro Para Canadá Estoy aquí en Toronto Y no sé qué Le digo No mi amigo Pues Bueno Pero se trata de esto Yo soy el dueño Acá en Canadá De los cadetes De Linares Del nombre Sí del nombre No mi amigo Le digo Yo creo que andamos mal Mire yo traigo un grupo Que se llama Cadeteando Y yo En memoria Con respeto A Lupe Lupe Yo le tengo mucho respeto Este Y le dije No No Ayer no Hablamos Ayer no Hablamos Y hasta allí fue Pero Pero así Infinidad de De grupos Y Y por eso La música No ha No ha muerto Sí Hay mucho No ha muerto Obviamente Tuvías las películas En los ochentas Setentas Sí Era Era puro cadetes O sea Serían las películas A cada rato Más que Ramón Ayala Sí Mira te voy a contar Una anécdota Bueno Algo que Que pasó Y por qué Yo incursioné En la música De cadetes Verdad Ahí Te digo Que ahí nos juntábamos Ahí en los caminantes Y este Lupe y Rosendo Habían tenido un accidente Por la carretera De Zacatecas Entonces ya Llevaban como Tres meses Convelecimiento Y Lupe ya se estaba Ya se estaba Alivianando Pero No podía tocar Mucho el acordeón Entonces llega Un 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 señor Que anda con ellos Eustaquio Maldonado Llega Y Oye Ando buscando a Neto Esto y lo otro Ah no Aquí está Ahora Que anda Eustaquio Eustaquio lo conocí Porque Pues era de De Ramex Claro Eran de Ramex ellos Ramón en México Y yo les pedí una vez Chanza para meter ahí A los astros de Linares Con Emilio Eh Pero no No De hecho Este En DLV también iba Le llevé una muestra A Don Basilio Dijo no Lo hallé de malas Dijo no 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 se parecen a los leones Bueno Leones del norte De los leones Y dijo no se parecen a los leones Después Eh que la chica Está bueno Sobrepasón como Como era O sea En que consistía Era acordeón Era saxofonero O era norteñito Que astros 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 de Linares No viejo Era norteño Norteño Hay muchas canciones Hicimos Este Promesas de amor Hicimos el Canchis Canchis Que después Lo grabó en medio mundo Hicimos muchas Varias Varias cositas Este Ahí en el grupo Nos fue Nos fue muy bien También Si no se El grupo lo tenía Con Con Oscar Flores Con Apodaca Si en Apodaca Ahí lo tenía Y si Si había chambita O sea Por donde quiera Que he Andado Me ha ido De maravilla ¿Me entiendes? Bueno pues Pasó Pasó eso Y llegó Eustaquio Le dijo Oye Neto Este Que onda Este Fíjate que Los señores Lupe Lupe Te quiere Para que le eches La mano Le dijo Pero que voy a hacer Yo Pues si él toca El acordeón No hombre Es que no Tiene Todavía no puede Muy bien Está bueno Está bueno Pues fuimos Tocamos Este Matehuala Cerritos Y San Luis Potosí En ese tiempo Conocía A este De los broncos De Reynosa A Paulino Vargas Paulino Lo voy viendo Ah viejo Después O sea Tuve mucha amistad Con él ¿No? Claro Pero Pues fuimos Y vinimos Y ya Esas chambitas Ya Lupe se repuso Y todo Y ya Ya este Siguió Siguió el curso ¿Verdad? Claro Y ya después Se separaron Se separa Y Rosendo Me echa el invite A mí Con comandantes ¿Eso fue ya más En los noventas? Sí 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 Ya después Sí fue en los noventas Porque antes estaba Luis González con Rosendo Sí Como conquistadores Luisito Luisito Fueron los conquistadores Y este Tuvo otro Otro acordeonista Antes Antes de mí De hecho Está en Houston Más que no me acuerdo Muy bien el nombre Y después yo Hicimos 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 varios Varios discos Para la compañía Rellene Para Diza Y también nos fue muy bien Fíjate Con Rosendo Gran amigo mío El viejo Si me está viendo por ahí Ya sabe que lo aprecio mucho Lo quiero mucho Y este Hay una Hay una gran amistad Y el otro día Me mandó Le dije Oye Fui a comprar tamales Allá A Villajuárez No hombre Mañana Mañana te mando Unos tamalitos Ahí Entonces Este El chofer de él Trae taxi Y todo eso Oiga Me mandó Rosendo Ah si viejo Y que Que Como está Bien 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 Este Nomás que le mando Unos tamalitos Oye Que va bajando Una olla De esas Órale Completamente Duré como un mes Comiendo tamales Si Pero hay muy bonita amistad Con todos mis compañeros Con todos Nos hemos ganado Un respeto Este Aunque Que sean como sean Todos Tienen su lugar Tienen su lugar Ok Este Pues de ahí A donde vamos Ah Los cadetes Con Rosendo Hicimos un mano a mano En Sonora Con Chuy Vega Con Chuy Vega Con Chuy Vega Cuando andaba empezando La página más Aquel amor Con Fito Con Fito Gámez Con Don Fito Gámez Si Este Y total Fito se Se fue con Sergio Ajá Y Y ya me habló Chuy Me habló Le digo Que anda mi neto Que anda haciendo No Pues aquí Aquí ando jalando Ando jalando Venía yo de De Chicago Ajá Dice Oiga No me eches la mano Para 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 unas Una entrevista Allí en México Y quieren que toquemos Una cancioncita La página más Y que esto Y que lo otro Si como no Bueno pues nomás llegué aquí Este Y agarré el avión Y vamos Nos topamos En En México Oiga mi neto Quédese conmigo Hombre Fíjese que esto Y que lo otro Le dije bueno Este hombre Ya se va Ya se va a salir Está bueno No pues me fui Unos días Para Sonora Y Y Y nos pusimos A estudiar Todos los días Allí en el hotel Hasta que ya Ya este Fito se fue Con Sergio Y ya yo me quedé Con Chuy Y ya completamos Digo Veinte años Veinte años Y ahora en el Diecinueve Le digo Mi Chuy Ya hasta aquí Viejo Hasta aquí Bueno pues Mi neto Pues que Que le hacemos Está bueno Échale ganas Dios que lo bendiga Duraste con él Veinte años Si Es bastante tiempo Bastante tiempo Chuy y yo Grabamos alrededor De mil doscientas O mil trescientas Canciones Contigo Si También lo de Juan Gabriel Que le pegó muy bien No hijo Tenemos más de cien discos Más de cien discos Tenemos lo de Juan Gabriel Lo mejor de los setenta Y ochentas Nací Cadete Mucha música Grabado por Neto Rocha En el acordeón Si Fíjate que Cuando hicimos Le dije Sabes que Micho Vamos a Hacerlo Porque había grabado Un disco Con Fito Gámez De De Juan Gabriel Y le dije Vamos a hacer otro Pero déjame hacerlo yo Si Ahí salió Quédate conmigo Esta noche Este Así fue No pues Hicimos cinco discos De Juan Gabriel Muchos temas buenos Si Como no Yo me estoy recordando Que pegó mucho Que están en vivo Están tocando Así en Una toma nada más Que estén como en un cuarto Y graban Quédate conmigo esta noche Aquí el amor Si Son unos likes Le dije Micho Vamos a Mira Pon unas dos cámaras Ahí Y vamos a grabar Vamos a Hacerlo directamente A la A la consola A la Al estudio Porque Chuy Tiene su estudio De grabación Si Allí lo ves metido Todos los días A Chuy Soy con ganas Oye Pues hicimos mucha Mucha música Bendito Dios Este Grabamos para Univision Para Univision Univision Fíjate Y O sea Competimos con Ramón Ayala En premios Y todo eso Y Ese grado Siempre nos ganaba Ramón No Pues Ramón es Un monstruo La maquinaria Este Pero nosotros Pues si Y échale Y échale Y palabras hermosas Y Que este Y que el otro Y no Hay infinidad de música Fíjate Te voy a contar una cosa Que yo me vine Desde Obregón Me vine desde Obregón Este Porque le dijo Oye Que vas a hacer Con esa camioneta La que está afuera Esa camioneta Nos la regaló Un amigo En Tuxón También ya falleció Ya la traía Para los peloteros Nomás Para eso Y le digo No hombre Pásamela Pásamela Me la voy a llevar Está bueno Mi neto Llévesela Óndele Pues Le dije A su secretario Dame una memoria Para ponerse la camioneta Para irme oyendo Ahí Puse la memoria Ya Me vine Me vine Me vine Oye Hasta otro día Llegué aquí a Monterrey Y todavía no se acabó La memoria Está encargada Más de mil canciones Bastantitas Si no me vas a acabar Si 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 te cuento Que ahora Este Ahora en el 19 Ya le dije Mi Chuy Pues yo Yo ya viejo Ya Ya este Hay que hacer otras cosas A ver que Y yo como quiera Tengo mi estudio de grabación De hecho va mucha gente A grabar conmigo ¿Cómo se llama tu estudio de grabación? Errol 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 Estudio Y tengo mi compañía Que se llama Errol Music También tengo Tengo varios artistas Entre ellos Está Chuy Vega También Ella en mi compañía ¿A quién les ayudaron Grabaciones De los grupos famosos? Mira Grabaciones viejo Errol 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 Como director Hice Hicimos cinco discos Cinco discos ¿Te acuerdas de qué discos fueron? Pues no me acuerdo muy bien Pero Errol Errol Hicimos uno de boleros Este La chica está enojada Errol 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 No me acuerdo Porque Hicimos canciones de De este De Johan Sebastián Pero Johan Sebastián No quería que le moviera Las canciones No Una vez Había un grupo Que se llamaba Samurai Samurai Sí, sí, cómo no Pues no sé Qué le movieron a la canción Cállate Se enojó con Johan Sebastián No Sí Y dijo Domingo Neto No vayas a agarrar canciones Para cardenales De Johan Sebastián Está bueno Desde entonces Fíjate Hay muy bonita amistad Con Con licenciado Domingo Este Porque yo le ayudé A muchas canciones A grabarlas De Héctor Montemayor Toda la tecla Ahí Este Pues mi compadre Chayo Mi compadre Chayo Este Ha habido mucha amistad Desde Pues desde que estábamos Ahí en los caminantes Y todo eso Y siempre nos Siempre nos hemos procurado Ahora Mi compadre Ha estado un poco delicado Y Y pues casi no No dejan que lo Que lo miren Por eso no me ha rimado a él Pero compadrito Si me estás viendo Ya sabes que Te quiero un chingo Y Y te aprecio mucho Compadre Mi compadre Chayo Chulada Oye como director Como director Que Cuál era tu función Dentro de la agrupación En el disco Cuál era tu función Como director Viejo Pero Sí Nosotros Nosotros Mira Nosotros Nos juntábamos a ensayar Tres meses antes De grabar Sí Este En este ¿Cómo se llamaba el de 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 Jaguar? Oscar 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 García Me da un cassette Neto Allá hay 60 canciones Escoge Y de ahí sacábamos Oye pues este rock Vamos a hacerlo cumbia Que vamos a hacer esto Y vamos a hacer lo otro Pero mi compadre Y yo Pues iba a chambear Y cuando venía Compadre Y ya llegué Y bueno Órale pues compadre Te caigo en la mañana Y le empezamos a dar A dar A dar Hasta que ya Ya escogíamos el material De un disco Y Y a grabarlo A grabarlo ¿Y los arreglos musicales? Pues los hacía yo Junto con Reinaldo Este Y ahí Órale Ahí este Ahí no le decía yo Como esto Como el otro Reinaldo 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 También Hizo un estilo Muy bonito Y Y lo conserva El sonido muy bonito Fíjate que cuando Cuando yo ya no estuve con ellos Entró Entró un chilango Un señor Director de allá De México Y pues aquel Sus adornitos ¿Verdad? Digo pues tú también Eres músico Claro que sí Dice Oye Reinaldo Fue Yale el acordeón Hombre Ahí Fue Yale Que le hiciera así Como Ramón Ayale Y le decía a Reinaldo No hombre ¿Para qué? Hombre Así vendemos discos Sencillito Bonito Sí Sí Como que era de su estilo Este Reinaldo Sí Como no Muy aceptable Sí Todos agarramos un poquito Fíjate Todos Los norteños De De Juan De Juan El Gavilán Juan Torres Juan Torres ¿Qué puedes opinar de Juan Torres? No, no, no Olvídate 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 No, no, no Aquel hombre dejó una escuela Y él decía Cuando estaba ya grande Bueno Para descanse En el texto decía Pues todas me las robaron Todas mis puertas me las robaron Todas mis puertas me las robaron Sí, cierto Es lo que él decía mucho Sí, sí, sí Sí, sí Si tú checas En En las grabaciones Que he hecho con Chuy Este Vienen Vienen patrones Vienen adornos De él De Juan Torres Sí Y ahí le revuelves Un toco a otro Y todo Pero Este Cómo no Como que era Mi Juanito dejó una escuela Olvídate Y no nomás aquí en Monterrey En En Sinaloa En Los Ángeles Mucho músico Mucho músico Donde quiera O sea Los que hemos Vivido Sobre La música norteña También Oí que Juan Torres Dice que miraba mucho Los tejanos Como Rubén Vela Que le gustaba mucho Lo que metían en los arreglos Sí, cómo no Oye Pues sacan ¿Qué? ¿Cuál fue la que? Mi casa nueva Que era country No la sacaron Y acá Los invasores Pero Pero ellos la trajeron Claro que sí Ellos la trajeron para acá Aquí a México Sí, no Olídate Olídate Hay Hay este Hay mucha escuela Lo único malo es que Hay poquitos videos De Juan Torres En vivo Muy poquitos Pero los que hay Se ve que era un loco Para el acordeón O sea Se lo volteaba No, aquel hombre Nunca lo viste Nunca lo viste Así Diciendo Al se agarraba el acordeón Y Olvídate Es otro Es un fenómeno Desgraciadamente La vida no lo No lo premió No lo premió ¿Verdad? Pero Donde esté Bendito Dios Que nos dejó Algo muy bonito A todos los acordeonistas De aquí del norte Ok Platícame un poquito Del Caminantes Cómo era ese bar ¿Tú existió? Ya de plano Ya está extinto Los Caminantes Sí, sí, sí Mira Ahí Eleazar Gómez Eleazar Gómez Era el El dueño El dueño El dueño Pero él también era músico ¿No? Sí Eleazar Gómez Cómo no Era polquero Sí, era polquero La coyota Sí, muy bonito Ahora ya no lo he visto ¿Verdad? Pero Pero Eleazar Olvídate Y en su bar Él era el encargado ¿De qué? ¿De cerveza? No, no, no Había un cuartito Para allá Para atrás Y ahí Ahí poníamos El tololoche O el aparatito Un par de bocinitas Ahí 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 todo Esto es de aquel Aquel Ya el tos Le ponía su candado Y todo Como unos bloques Pero Pero fíjate que ahí Este Pues sobresalió mucha gente Del caminantes Del caminantes Invasores Ellos estaban Ellos se juntaban Para acá Para el socios La morita El socios La morita El socios Para allá Y nosotros Acá éramos otra clica Por allá ¿A poco si eran diferentes bandos? Los de Guadalupe Y los de acá Los de Guadalupe Y los de acá de Monterrey Exacto Sí, pero Eh ¿Qué te puedo decir? Pues ha habido Ha habido muchas cosas Muy bonitas En mi trayectoria Y me dijo mi Rafa Oiga Una entrevista Sí, cómo no Mi Rafa le dijo Pero pues no acabamos En toda la noche Le dije Pero pues vamos Para que conozcan algo 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 De Sí Y ahorita trabajo Para una compañía Fíjate Se llama Prajim Parkland En Los Ángeles, California De hecho Todo lo que se trata De acordeón De los norteños De todo eso Porque tienen Tienen cantantes Así como Chalino Tienen Lupillo Rivera Ramón Rodríguez Y ahora Pues dieron un santo chingadazo Con peso pluma Vámonos No creyendo Sí Y en esa compañía También También Este Está Chuy Vega También Claro que sí Sí Y también Me toca dirigirlo a él A Chuy Vega A Chuy Vega Qué chulada Que te iba a comentar Acerca de tu trayectoria musical También dijiste que Salomón También estuvo Te apoyó En la agrupación Mi compadre Cómo no Mi compadre Este Trabajamos dos años Con Salomón Salomón Rodríguez Y es que una chulada Pero él contigo O tú con él No El grupo era mío Los Astros Los Astros de Linares Y le dije Compadre Le caían chambas a él Y íbamos a jalar ¿Verdad? Claro Pero este Nosotros Bueno En ese tiempo Yo tenía el grupo Ahí con Oscar Flores Con la placa Oscar Flores Y Y se interesa Digo Nos Le dice Le dice Servando a Oscar Oye Yo quiero Quiero los Astros Para acá Pero les voy a cambiar El nombre Está bueno Y me dijo a mí Le digo pues Oye Como nos ponga Este viejo Es el Es el rey Es este El rey Midas Si ¿Verdad? Y ¿Cómo ven esto? Si se llaman Los Venados Los Venados Los Venados Los Conejos Y no sé Como Le digo Oiga Pues yo traigo Los Astros de Linares Ah no Con ese nos vamos Bueno Pues este Hicimos una No la alcanzamos A hacer Fíjate Una grabación O parece que la hicimos Con mi compadre Salomón Pero una grabación Pues Imagínate Mi compadre Salomón Es una eminencia Como músico Como cantante Como director Como ingeniero Como Por donde le busques Mi compadre Es chingón Este Y por ahí Hubo un malentendido Con Conservando Y pues ya no se hizo nada Pero hasta ahí quedó Hasta ahí quedó Y ya Yo seguí en otra compañía Que empezó a hacer bailes Para allá por Santa Rosa Se llamaba El Casa Blanca Ándale ¿Qué tal? Ahí Bueno Ya me dio chamba Este Este señor de ahí Y Lalo Becerra Y yo Oye Pues a quien traemos Pues no tenemos Contactos de nadie Oye Pues primero Tráete la santanera Porque esos Siempre llenan Si Nomás que como estaba muy lejos Para allá para Santa Rosa Y todo Pues no iba mucha gente Claro Era muy lejos Pero Pero si Si nos fue muy bien Nos fue muy bien Allí Vino Esteban Jordán Y me dice Oye Neto ¿Quién quieres que venga? Le digo Oye A mí me gusta mucho Como toca Esteban Jordán Pues vamos a traerlo Ándale ¿A poco trajeron a Esteban Jordán? Esteban Jordán Sí No Pero es un grupo Pero Esteban Jordán ¿Sonaba aquí en Monterrey o no? No sonaba Lo que pasa es que a mí me gustaba A mí me gustaba ¿Por tu capricho lo trajiste? Sí Este La primera vez que trajimos nosotros Trajimos a Mr. Chivo Mr. Chivo también Mr. Chivo Trajimos a José José A José José también José José Casi nadie Juan Gabriel No olvídate Había tela de donde cortar Allí en el Casablanca Sí Entonces en ese tiempo Yo traía un camioncito Así como tipo panadero De esos de la Bimbo Y sale y lo ve El dueño ahí de la compañía Y sale y lo ve Dijo Neto No te da vergüenza andar en eso Le digo Pues sí Me da vergüenza Pero pues Bueno Mira El lunes que regrese El lunes que regrese Este Te voy a dar Para que te compres un Camión Dina Un autobusón Está bueno La oficina estaba ahí Enfrente de Soriana Por Fray Bartolomé De las Casas Así Y llegué yo en la mañana Porque en la mañana Era cuando Cuando Pues tenía que entrar Yo ahí a trabajar Aunque no hiciera nada Pero Entraba Entraba ahí Y entré Y todos estaban llorando Todos estaban llorando Y una secretaria Gritaba Y esto y lo otro Y ya Ya les dije Oye ¿Qué pasó? No pues Se volteó Se volteó Allá por Por Zacatecas Venía él Venía Su pareja Y venía Chaito Valdés Ah Ese fue Ese accidente Ese fue el accidente Donde Chaito Valdés Quedó Quedó inválida A poco Sí Y ya no se me hizo Lo del autobús Hasta ahora Que un amigo mío Me regaló uno Entonces ¿El Casar Blanca Era ese? Sí ¿El que se mató? Sí ¿A poco? Sí Oye Pero entonces Se estaban pegando ¿No crees? Sí No, no, no Mi compa Mi compa Era Era de mucha lana Era de mucha lana Qué barro No Y él se reía No Aquí Aquí hay para que Para entretenerlos un poco Era como un capricho de él Fíjate Fíjate Pero fíjate La desgracia Ahí quedó él ¿Cómo fue el accidente? ¿Se volcó el autobús? Sí Se le salió una rueda de atrás Se le salió Y a raíz de la muerte de él Ya se paró todo Todo Todos los bailes Ya se paró todo Y ahí ya Ya después Ya fue cuando yo Me junté con Con Rosendo Con Rosendo Y luego ya después Con Chuy Y ahora Ahora en el 19 Que te digo Que ya Ya no Ya es que no Ya estuvo Como quiera Aquí con el estudio Y con la chamba Que tengo De De director Y todo eso Pues ya Con eso La paso Y ya Ya no Para andar Para arriba Para abajo Y resulta que Tiene una pachanguita El licenciado Domingo ¿A poco? Sí ¿Te invitaron? Sí Me habla Quiquín Estaba tocando el Quiquín Dice Oye papá ¿Qué estás haciendo? Nada Aquí estoy viendo Una novela Y oye Dice el licenciado Domingo Que te vengas A echar una carnita Aquí Aquí estamos Estamos tocando nosotros Pero te quiere ver Está bueno No pues ahí Y agarré el acordeón Y me toqué unas canciones Con los muchachos Y ella me dice Oye Oye Neto ¿Qué andas haciendo? No Le dije Nada Ni en la música Ya no voy a hacer nada Ya Hasta aquí ya Ya te la tiraste Sí Ya he tenido satisfacciones Muy bonitas Y todo Oye ¿Pero por qué Tienes que retirar? Bueno ¿Por qué empezaste a retirarte? ¿Por qué? ¿Por qué viejo? Porque Este Sí ¿Sabes? Hasta la fecha Digo Mi edad Tengo 61 años Sí Empezar a los 8 años Ya son Son más de 50 años Pero esa es tu infancia Por así decirlo Sí No No Qué bueno que yo haya tenido infancia No Yo no tuve infancia ¿Eh? Me dijo Me dijo el palomo De Sigilo Sigilo Luna Me dijo Que como yo no tuve una infancia El palomo y el gorrión Dice que ahorita de grande Así ya grande Actúa como un niño Dice Pues que yo no tuve infancia Le reclamaban a su esposa Después descansa Sí Yo no tuve infancia Pues por eso soy como un niño Ya de grande Sí 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 Este Pues mira La vida hay que tomarla Como te ven Como venga Sí Ni tampoco Ni tampoco Este reprochar Ni que yo no tuve esto Y que ahora Y que No, 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 no De aquí para adelante Es cuando hay que ver Y fíjate Alfredo Belorpe También lo entrevisté Alfredo Belorpe Y él también ¿Cómo no? Y también me dijo él Yo no me quiero retirar David Pero me quieren Quieren que me retire Por mi edad Y no se quiere retirar el viejo No, no, no No, fíjate que Que Alfredo Pues yo lo acompañé Muchas veces Alfredo Belorpe Y Alfredo Hacía muchos bailecitos Para allá Lo que es Torreón Y todo eso Y tenía un carrito Rambler Y tenía una Una trailita Y ahí lo aganchaba Ahí lo Ahí lo Ahí lo aganchaba Y ahí vamos todos En la traila Vámonos Ahí vamos todos Llegamos Y nos bajábamos Todos de la trailita Y llegaba el carrito Ahí O sea ¿Me entiendes? Pero Alfredo Pues un gran amigo Veo Este Chuy Rodríguez Oye Chuy Rodríguez Un gozarrono ¿Crees? De las mujeres Pues es norteño Sí, cómo no Tiene muy buenos Fíjate que Tengo una anécdota De él Estábamos tocando En una cantina Ahí por la calzada No me acuerdo Qué cantina era Y pues yo estaba Era un niño Tenía Bueno Pues ya tenía Como unos 12 años Por ahí Y estaba un pelado Enfrente Y a la hora Que se le hinchaban Así Toca al hijo De tu Puras besos Y le tocó Le tocó Este Que estaba cantando Chuy Chuy Rodríguez Oye Nomás acabamos No me acuerdo Cual canción Nomás la acabamos Reata Un patadón En la mera cara Lo fue Y lo aventó Abajo De la mesa Sí Pero porque Me estaba ofendiendo A mí Oye Me estaba ofendiendo Pues Ni mejor que yo Fuera a hacerla De pleito Con el amigo ¿Verdad? Sí Me pudo mucho Fíjate Mucho Te defendió Sí Mucho Su Su fallecimiento Su muerte Y cómo estuvo Su Su fallecimiento O sea Lo que pasó No lo puedo creer Pero pues Ya ves Cada cabeza es un mundo Y Y cada quien tiene su destino Cada quien tiene De cuando Entra La loquera De suicidarse O algo Hace poquito Ahora En el año pasado Tuve un compadre Que Todos los cumpleaños Me hacía un becerro Un cocinero Pero chingón Chingón Joel Gutiérrez Mi compadre Joel Siempre Siempre Mi compadre En todas las fiestas Oye Pues empezó a sentir Un dolorcito En el estómago Y Y no Y que lo checaron Y no Que parece que tenía cáncer Y que no sé qué Dijo No Yo me voy Yo me voy Y se le metió en la cabeza Y se le metió en la cabeza Y hasta que me avisaron Oye Lo hayamos colgado acá Eso se colgó O sea Hay muchas No sabe uno ni por qué ¿Verdad? Porque la vida Así Así es Pero Tenemos que tomarlo A como venga Ajá Si Si quieres que te vaya mal Pues pórtate mal Pero tú dices Oye Pues aquel Mira ya mató Ya anda así Y anda así Y trae un pinche camionetón Con madre Y eso Pero tampoco es eso Claro Entre menos La vida es así A mí me ha tocado mucho Mucho Ayudar a mucha gente Este Y ya han sobresalido El primer disco Que se grabó Que le A los norteños Clan A Paco Barrón A Paco Barrón ¿Tú los oyaste? Yo los Yo los dirigí El primer disco Estabas tú con Diza De la mano entonces Como director No El grupo me pedía a mí Y Ah viene Neto ¿Quién los va a dirigir? No viene Neto Ah órale Ah todo dar Tú vienes por fuera Sí 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 Ok Pero de hecho A mí El director que más ganaba ahí Yo era Un poco Sí Porque Independiente De hecho Todavía está Acá en Remex Sarita Sarita Le das de cuenta Le digo Oye Sarita Si usted es la dueña aquí Hombre Este Y me decía Oiga Oiga Neto Y por qué gana tanto Si los otros ganan menos Y pues Así Así me Me gratificaba Aquel hombre Pues hay muchas cosas Viojo Se ve que a lo mejor Ya los aburrimos No Para nada Entonces con Con Paco Barrón Tú ayudaste El primer El primer disco Que era bien norteñote No era bien norteñote Sí Era Este Grabamos Cumbia Grabamos eso Después Después Este Ellos grabaron El pupurrí De De Mickey De Mickey Que los pegó muy fuerte Santo chingadazo Que dieron Oye te llevaste Te llevaste En el pupo de Paco Barrón Sí Cómo no Mi cheque Mi cheque Este No Aquel hombre De hecho Ellos tocaron Ellos tocaron Ahí tengo un video Donde ellos tocaron En el En el Las voces de oro De mis abuelos ¿A poco? Tocaron Paco está bien chavito Bien chavito Y resulta que en esa canción Está tocando Paco Y cuando acuerde Ya tiene un pedazo Para allá Y otro Para acá En el acordeón Lo es de po Y el quiquín Y el quiquín Está sentadillo Ahí Sí Adelante Sentado Ahí Pero siempre han sido Unos grandes amigos Todos Todos Este Sí Cheque Todos Todos Para no Para no Este No menospreciar a nadie Toda su familia Todos Han sido muy lindos conmigo Y Y me han apreciado mucho Oye Neto Tuviste hermanos Fíjate que sí tuve Pero Sí tuve hermanos Pero todos fallecieron Chavitos Eran mayores que tú Sí Eran mayores que yo Fue 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 Hacen un Jóvenes Sí Sí De niños Este Pues en el rancho En la Le decían allá En la En la majada O ¿Qué ayuda podías Te enfermaba Alguien de algo Y ¿Qué hacías? Pues no había medicamentos No Nada 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 ¿Tú también te llegaste Alguna vez a enfermar O algo? Sí Cómo no Una vez me Me tocó Que Fui y agarré un chorizo Y me lo comí crudo Crudo El puerco Crudo Sí Y resulta que Este Me había comido un dulce Eso Chocó Completamente Y ya Ya estoy No Ya sin fuerza Ya sin fuerza Sí Y sabes con qué me Con qué me curé Con qué me Con qué te curaste Fíjate que Tuve que tomar Orines Orines humanos Sí Humanos Humanos Dijo Oiga No hombre Dele orines Una señora Dele orines Oye Pues ándale De quién serían Quién sabe Yo le entré Y De ratito Empecé a vomitar Y aventar todo Y Y ya me aliviané Es que por eso fue No para que vomitara Sí Y fue Fue esa vez Esa vez Y pues Oye del COVID Pues qué te puedo decir Quien no estuvo enfermo Dos veces Dos veces enfermo Dos veces Qué bárbaro Sí dos veces Me Me enfermé Y luego le hablé al doctor Y resulta que el doctor También estaba enfermo Oh Que le gustó Están enfermos Sí No había quien le ayudara Sí Pero lo que pasaba Ahí con el COVID Era que se Se coagulaba la sangre Entiendes Traía la enfermedad Pero se empezaba A coagular la sangre Y ahí era donde Colapsaba Claro Entonces este doctor Me dio unas pastillitas Así Unas pastillitas Este Que son para cuando Te da un infarto Ajá Y Y órale Y antibióticos No a los tres días Y anda como si nada Te cuero Sí Bendito Dios Este Pero sí Dos veces Hasta que ya llegó la vacuna Y ya Pues ya Ya te le ganó Sí Oye Neto Y de la música Que tú Que tú escuchabas De joven O ya ahorita Más o menos de grande ¿Cuál es tu música favorita Que escuchas tú? Que te inspira Pues yo soy romántico ¿Cómo que te gusta? Me gustan mucho Los boleros De antes De trios Me gusta oír música También música clásica Que va a decir Oye pues que va Neto va a andar Oyendo música clásica Pero me gusta Me gusta mucho Este Sí Oír Oír Este Cosas así Que no Que no hace uno Ni Ni las va a hacer ¿Me entiendes? Claro que sí Pero te relajas Te relajas No sé A veces Ya pongo algo Porque aquí Aquí en Monterrey Sale una música clásica Muy bonita En las estaciones de radio Y yo la Yo la oigo La AW Por ejemplo Por ahí Sí Ahí mi estación Es la Ciento ¿Qué? 101.3 O 103.10 Algo así Pero es la AW La AW Sí Esa siempre la que traigo ahí Noches de ¿Cómo se llama? De boleros con este señor ¿Cómo se llama? Agustín Agustín Lara Fíjate Fíjate Este Tocando ese tema Ese tema ¿Por qué? ¿Por qué? Mi padrino de bautizo Antonio Rubí Fue mi padrino Pues anduve en las cantinas con él A mi padrino No se le pasaba una Si le pedías un tango Oye Oye Toño Cántame un tango Este Ok ¿Cuál quieres? Aquí está Nomás sacaba Sacaba un librito así Aquí está Nomás le tomaba la foto Vámonos Padrino ¿Cómo va? Pues ahí nomás Marca el tono Y dale así Paz 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 Y Órale Entonces Con él Fíjate que Con él Todos los días Todos los días Me gané mucho dinero En las cantinas Mi padrino Antonio Rubí En paz Descanse La que les pidieran Se lo sabía Bueno Mi padrino Antonio Es compadre de Chuy Sánchez Don Chuy Sánchez En paz Descanse Bueno Mi padrino Mi padrino Les pasaba canciones Todos esos boleros bonitos Que oyes De De los escorpiones Diez lágrimas Diez lágrimas Todo eso Mi padrino se los Se los pasaba Pero ¿En qué cuestión? Bueno Ya Ya no están para Para corroborarlo Oye Porque Pues Chuy Sánchez Es de De catorce Estación catorce Allá Exacto Y Y aquí en el tiempo Que estaban aquí Pues ya Dicen ¿Por qué? Vaya Toda esa herencia De música Mi padrino Me dejó Cajas ¿Por qué? Porque compraba Las revistas Las revistas De Antes había una revista Ahí que el cancionero De música Que venían también acordes Me imagino Y cuando acordé Me los tiraron No Vaya que es de mugrero Los cancioneros Y se fue Pero ahí Allá había mucha música Mucha música Mucho bolero ¿No crees? Yo Como escuela De Escuela De Neto Rocha De que digas Oye Este ¿Te sabes este bolero? Sí ¿Cómo no? Pero Por mi padrino Que era bien aventado Para las canciones Sí No Mi padrino Este Tuvo O sea Era una persona Que Salía una canción Así O de un trío O de algo La que le pidieras Y es que mucha gente Se chica De que no No Yo nada más Que yo tengo ensayadas Ah sí No me pidas algo Que no tenga O sea No se avientan El ruedo Como quien dice No Hay mucho músico así No Dice uno En el talón Pues si no la canta Pues no comes Claro ¿No entiendes? Claro Pero Pues no Tienes Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo ¿Cómo va? Y si conoces Si conoces el acordeón Porque dice Oye Oye Neto Este Porque Como dice Juanito No Que En un acordeón Salen todos los tonos Ah sí Y sí es cierto Sí se puede Sí se puede Nomás que O sea Hay unos tonos Muy largos Pero sí se puede Sí hay Hay acordeonistas Que sí los tocan Todos los tonos Yo los conozco ¿Verdad? Este Y Juanito Tienes razón Por ese lado Por ese lado Sí sí Y es válido Nada más que La comodidad De la posición Que te da El acordeón Pues ya uno se Se aprendió así Las cosas Sí 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 Por comodidad Pero todo Todo se puede A como quieras hacerlo ¿No? Es que tú haces Por ejemplo Una canción En un tono de sol Y quieres hacer Las pisadas Los adornos En la bemol Pues ya no te salen igual ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no son iguales Las pisadas No son iguales Pero sí lo puedes tocar Oye Neto Dijiste ahorita Que te gusta Que te gusta Mucho Steve Jordan ¿Qué música tejana También te gusta Aparte de Steve? Mira Yo grabé Una polca La oía ¿No? Esa polca Se llama Ojitos Ah Mi bella genio Ándale Sí 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 Bueno pues yo le puse Mi bella genio También le puso usted Mi bella genio Sí la canción No se llama Mi bella genio Se llama Ojitos Que se llama Can't take my eyes Off of you Que es una Una en inglés Es de Frankie Valli Sí 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 En inglés Este Y la raza La raza La agarró Oye mi bella genio Mi bella genio Oye la tienen de moda ahorita Muchos la están sacando Sí Mucha raza la sacó Pero no O sea Yo la Yo la grabé En un disco Que hice de polcas Y guapangos Con Chuy Con Chuy Oye pero ¿Por qué Mi bella genio? ¿Por la serie? Pues la partecita esa que tiene ¿No? Por ejemplo Este Oscar Hernández También Usa muchas O sea En sus polcas Que hacía en ese tiempo También Junto a Hernández Metía Metía cosas de Cosas así De otras ¿No? De boleros Sí ándale Que el danzón Juárez Y que esto y lo otro Pero pues no Pues esa gente Una eminencia Dejaron mucha Mucha escuela ¿No? Y sí Grabé ese disco De polcas Fíjate De polcas y guapangos Y sí Se Estuvo muy bonito Ok Me dijeron Me dijeron los muchachos Porque había dos Dos tejanos Que nos acompañaban Que era el gordo Y el de la batería También Y Oye ¿Por qué vas a hacer eso? Está muy fuera De los nuevos cadetes Y todo Oye pues Es que Ahorita puedo hacerlo Al rato yo no lo voy a poder hacer Por eso lo quiero hacer ahorita Que tiene libertad Sí Sí en ese tiempo Y se hizo eso Este Y sí he hecho Varias 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 Polquitas Ahí Pero esa Esa Yo le puse mi bella genio Y Y no se llama mi bella genio Se llama Hits Y mucha gente Hace covers Y le pone mi bella genio Porque no han oído La de Steve Jordan Sí Han oído la tuya entonces Eso Así pasó Sí Oye ¿Qué otro grupo aparte de Steve Te gustaba en aquella época? Pues Paulino Paulino Bernal Conjunto Bernal Conjunto Bernal Sí Tropeo Su grupo Fuera de serie Sí Sí De hecho De Paulino También También he grabado Paulquitas Ahí ¿A poco? Sí Ahí Ahí Por ahí andan En el YouTube También Sí Este Pues ya hemos hecho Muchas cosas viejo Y ahora Pues Te voy a platicar Pues cadeteando Cadeteando Platíqueme tu proyecto actual Se llama cadeteando Yo te vi hace poquito En el En el Far West ¿Te acuerdas? No perdón Far West no Corral Estuviste en el Corral No el Far West Ya me puedo descanse Este En el Corral Western Club Estabas Confidencio Y Eliseo Robles Eliseo Sí Y sí Nos tocó trabajar ahí Este Sí Cadeteando Pues Me dijo Me dijo Domingo Oye Hazte tres discos De cadetes De hecho Nomás he hecho dos Y tengo el otro Y no lo hemos sacado Mañana Tenemos una grabación Pero Este Casi Es en Es en Es en vivo Este Está mejor Está mejor en vivo Sí Este Nomás que Sabes que pasó un detalle Este Ahora en diciembre En diciembre Este muchacho César Sánchez Se enfermó de la garganta La última chambita La hizo ahí en la chona Y ya después Ya no pudo Y no pudo Y no pudo Y pasó enero Febrero Marzo Abril Mayo Y dije No pues Que hacemos Ni modo De estar parado Y dice No Ya lo Lo checaron Ahí en el Muguerza De hecho El licenciado Domingo Chávez Lo mandó Con su Médico particular Digo Oye pues Necesitas operación Pero pues No sabes Si vas a funcionar O se te va a quitar Y no Ahorita Él está ahí En Dallas Y ahorita Me anda ayudando Otro muchacho Que se llama Raúl Ortiz Ese es el que Es el que anda ahorita Echándole A la primera voz A la primera voz Tú eres segunda voz Segunda voz También puede ser primera Pero no Me acomodo Más en la En la aguda Ok Ya por costumbre No ya por callito Si Oye La voz De cadetes O sea La voz de Lupe Tejerina Es complicada Tiene su estilo Fíjate que Hay mucha gente Cantantes Claro Que En el bajo cesto Bueno son Son contados Los que le dan el timbre Al finado Porque Yo he visto La gente que canta Que dicen Que nosotros Somos los cadetes De acá De la sierra Y que esto Y que vaya Y que fue Y que vino Pero hacen La voz de Lupe Hacen la voz De Lupe O sea Le aprietan La garganta Pero Lupe Porque su voz Así era Así era natural Agudita Así No la fingía No No la fingía Entonces Hacen la voz De Lupe No hacen la voz Del finado Y Por ese lado Pues yo digo Que Bueno Cada quien Tiene derecho A hacerle la lucha Como venga Pero si Dios bendiga Que Dios los bendiga A todos mis compañeros Y A todos Sin Sin menospreciar a nadie Este Porque esto es una Es Es un oficio muy bonito Fíjate Muchas satisfacciones Me ha tocado Pues Conocer mucha gente Mucha gente De por allá De la sierra Pues que Pues para que Decimos nombres Pero Gente buena Gente buena Que nos ha tocado Y Bendito Dios Hay un cierto Respeto Para Neto Rocha Que dicen Oye Neto Rocha A Neto Y a Chuy Este Esas gentes No se les toca Si porque Pues desgraciadamente Nuestro hermano Sergio Agarró otro rumbo Y ya ves lo que le pasó Claro Por tocarle a la gente Pero Pues nosotros Ahí estamos Ahí estamos Y Bendito Dios Sigo ahora Con el proyecto De Cadeteando Que ya tenemos Más Más de 100 Canciones Mi Rafa Más de 100 canciones Ya grabadas Grabadas Ya Y hay mucho Hay como 90 videos Así En vivo Y en Y así Le hemos estado echando ganas Este Porque pues ya Ya es el último suspiro No El último tirón Te falta De perder unos 20 años más Si Hasta donde Dios nos deje Si tampoco Tampoco vamos a andar Estafando la gente Ahí Nomás ir a Nomás ir por el dinero No A mi me gusta Que Jale Y mi grupo Bendito Dios Como mi Rafa Los muchachos Todos Le echan ganas Órale muchachos Vámonos para arriba Y Y siempre les digo Tengan en la mente Este es un grupo chingón Cadeteando Es un grupo chingón Vámonos Y ya vas con la mentalidad De que Y prendes la gente Y A todo dar Ya prendiéndola Y Tenemos clientes Mi Rafa Que les hemos tocado Hasta 5 veces Órale Si Nos hablan de Michoacán De 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 Parás De muchas partes Pero son gente Que Ya nos Ya nos Ya trabajamos Con ellos Oye Te quiero tal fecha Si Esta bueno Ya Ya ni Les pregunto Señor Antonio Vaquera Si Tenemos un amigo Que se llama Antonio Vaquera Un saludo para él Si como no Acabamos Tenemos Tres años Yendo a su cumpleaños Órale Tres años Tres años Cada año Y ya Y ahora que fuimos Ernesto Quiero Quiero cadeteando Y quiero los montañeses Del Álamo Para el próximo año No me No me vayas a Acabar la fecha No me la vayas a ocupar Los montañeses del Álamo Acuerdas a los de acá O los de allá Eh Mira Mira viejo Yo los Los montañeses Pues los que son Son hijos Como Don Víctor Si Don Víctor Este Lencho Este Pues ellos Yo tengo Son hijos de los músicos Si Tengo el privilegio Fíjate Para mi es un privilegio Yo les grabé Yo les grabé El disco Número 100 Número 100 En ese tiempo Todavía estaba Don Pompeyo Que fue El último que quedó Pero Pompeyo Era Nunca fue Nunca fue oficial De montañeses Si fue hijo De Don Pedro Bueno No sé muy bien La historia No Pero Pero De ellos Desde El 100 Y ahorita Ya les grabé El disco 112 En mi estudio De grabación Tengo la dicha De que Desde entonces Siempre han grabado Conmigo Catarino 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 Rancheritos Hasta la fecha Bueno Ya 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 El grupo Ya no anda Catarino Trae su Catarino Está por otro lado Y todo eso Pero Pero hasta la fecha Lo sigo Lo sigo grabando A Lalo A Lalo Mora Le grabé un disco Puros de saxofón 60 canciones De saxofón Vámonos Un chorro Chucha chamba Si Ha habido mucha Bendito Dios Mucha actividad Ahí en el estudio De grabación Si Y así andamos Oye Este Tienes hijos Cuantos hijos son Pues Mis hijos Con mi esposa Son 5 Y fuera de matrimonio No pues No 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 Ya no te puedo decir Porque si no Entonces si Y cuantos de ahí Son músicos Dijo Dijo Chuy Dijo Nomás que no venga Y le voy a al azar De las verijas Fíjate que Tengo Este Pues Kikín Kikín Omar Del grupo de Kikín y los Astros Y los demás son Es un primo mío Y un sobrino Pura familia Pura familia ahí Ellos son músicos Tengo a mi hijo Sergio Sergio Rocha Que es Él es Él trabaja En Televisa Trabaja en Televisa Y es camarógrafo Y hace muchas cosas Y aparte Pues Sale a hacer los Juegos de los Tigres Y todo eso Y tengo Mi hijo Ernesto De Él Él trabaja para Para la compañía Fox Para Para Si este Hacen Hacen todos Lo que son eventos Que Que la copa de oro Y que todo eso De hecho Hace dos días Regresó de De Miami Andaba Andaba trabajando allá Que chula Él trabaja para Esa compañía Y tengo Mija Yasmín Que esa tiene Su equipo De audio Y Muchos grupos Trabaja con Muchos grupos Oye pues todos Están dedicados A la música Bueno Al espectáculo ¿No? ¿Se puede decir? Espectáculo Oye pues que chulada Oye que King Estaba sonando fuerte Fíjate que Este Si Me acordé mucho De él Por la que secó De Dragon Ball Ah si No Llegué yo Oye que están tocando Oye ya Pues de cual fumaron O que chingados Le digo Este No hombre Graben esto Yo les traje Les traje La burra orejona Porque la oía allá Con una banda En Sonora Pero aparte ya la habían grabado Acá en Linares ¿No? La burra orejona La burra orejona Pero yo dije Ay caramba Esta burra La traje Y estuve Chinguele 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 Oye Graben la burra orejona Y graben la burra orejona Bueno Ya que la grabaron todos Oye pa Vamos a grabar La burra orejona Le dije No hombre Ya cuando Tú estás como el tartanero Ya muy tarde Hace un tiro Le dije No 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 Si Y la grabaron Fíjate Y les funcionó Si claro También Este Si agarro vuelo Otra Otra canción que les traje La picaré La picaré La picaré Ese Esa le dijo Oye graban una canción De mi compadre Fabián Que hace poquito falleció Falleció mi compadre Este Y si la grabaron Y si la grabaron con Leandro Y si les Les funcionó muy bien También Si está bueno Si pero A mi ya Ya hace mucho que lo solté A ellos Lo solté Y ya Graban lo que ellos quieren O lo que les dice El director ahí De Remex De Remex También tú Estás con Remex También tu Europeo Estás con la compañía Nosotros tenemos Un contratito De 10 años A ver si llegamos A ver si llegamos Este ¿Cuánto llevas ahorita? ¿Llevas como 2? Llevo Del 20 Por acá Dame Rafa 20 21 Pues te quedan 7 años 7 años Si 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 es que llegamos Si es que llegamos Si este Pero pues No hay como estar Respaldado de una compañía Fíjate Claro que si Porque dices tú Dices Oye Por eso Pues si yo me puedo Meter a las redes Me puedo hacer eso Pues no No En Remex En Remex Están No sé 30 40 Gente Atrás De la compañía O sea Todos trabajando Para Para que Para darte imagen Para dar esto Para Para Unos están para radio Otros están para Para las redes Otros están Para las chambas Otros O sea Todos tienen diferente Diferente Este Trabajo Es un equipo completo Imagínate tú Para ser Uno solo Para hacer todo eso Claro Y a lo mejor A lo mejor si se te hace fácil No Dices No Para eso Si yo lo puedo hacer Pero no No es cierto No es fácil No es cierto Tener un respaldo De una compañía Grande como ellos Olvídate Luego al año Nos mandaron A la A la A la arena Monterrey A poco Y que tal Si Fíjate que Fue una cosa Muy bonita Porque Este Nosotros Nosotros Íbamos a tocar Media hora Y tocamos Una hora y media Y Pagado Si 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 Nos paga la compañía Una hora más Este Y Y empezamos Y Bendito Dios Nos fue muy bien Nos fue muy bien Este La gente No nos dejaba ir Y de hecho Me decía ahí Uno de los De los De los Coordinadores Oye Síguele neto Síguele Síguele No Ya me cansé Oye Trae si Sabes lo que pesa Un acordeón De dos tonos De las antiguas Porque yo con mi acordeón Tengo Veinticinco años Con la gavanelli La gavanelli Si la ves Es una gavanelli negra Esa La ves intacta Nuevecita por dentro Y nunca te he dejado Tirar esa gavanelli No No He agarrado Otras acordeones Ya cuando acuerdo Ya le estronó Una Una tecla Así De hecho Es acordeón Es acordeón Este Es acordeón Era de Reinaldo De González González Sí Era de él Fíjate Se le vendió Un muchacho Y el chaval Le dijo No me toco Muy pesada Y que este Que el otro Y le dije yo Pues tengo esa Era una De cinco registros Le dije Pues ahí te Si quieres Te la cambio Porque no andas Batallando No No Si No La hicieron Garras Luego Y la mía No Ahí la Ahí la tengo Hasta la fecha No he agarrado Otra acordeón Nueva Que digas tú Y menos ahora Que están carísimas Claro Es Fai Mi O Fai Sol Fai Mi Fai Mi Ahí sale todo Y ese acordeón Tiene mucha historia Muchos éxitos Con Chuy Vega Y con Con Chuy Vega Y Rosendo Rosendo Bueno con Rosendo no Porque ese ya la Ya la agarría Cuando Cuando estaba Con Chuy Vega Este Pero si es un acordeón Que ha grabado Lo mejor Dice Dice Juanito Juanito Villarreal Es que neto La acordeón Es mágica Eh Puedes estar En cualquier parte Ya nomás Donde le sueltas El primer Jalón Y empieza a gritar La raza Ya se hizo Pero si son Que tendrá Ese instrumento Que pues aparte No es No es muy fácil Es difícil Pero son Son instrumentos Mágicos Claro que si Yo los veo así Claro que si Yo así Así los veo Ha habido gente Fíjate que me dice Oiga Oiga mi neto Póngale precio A la acordeón esa No viejo Aparte que Tengo muchos recuerdos De ella Y yo Para que quiero otra Así es Con esa Con esa Jalo Póngale precio Y aparte le doy Una acordeón nueva Vámonos No mi viejo De la nueva no Muy Muchas gracias Muchas gracias No 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 Ahí está El Kikín Si hace cada rato Cambia de acordeón Las hace garras Y las sacaba Si Pero que será que Lo que es así Antiguito Está Está hecho con toda la mano Fíjate que Pues será que Antes los materiales Eran más Más este Si duraban Bastante Y ahora todo es más Si Más frágil Si Más frágil Si 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 Pero hay muchas Digo Ahora están saliendo Marcas muy Muy buenas Pero necesitas más de 100 mil pesos Para comprar un acordeón Muy caras Si Digo Si hay negocio Si hay negocio Y si 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 las puedes Si las puedes Comprar Pero Pero que Conserves tú Un instrumento Que digas tú No hombre No 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 falta quien te la pide Oye Préstamele para echar un palomazo Oye Neto Y tu primer acordeón Quien te la consiguió Tu papá te la consiguió Fíjate que Papá tenía su acordeón Cuando empezamos a tocar En las cantinas Si Este Un muchacho Un señor En ese tiempo Me vendió la primera acordeón La primera acordeón Mía me costó 400 pesos A poco A poco Si Que era una 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 Tres hileras Si Tres hileras Una malita Aquí había una Una mueblería Gándara Gándara Que era la que te vendía Los instrumentos Y te los fiaba Y todo Allá bajo sexto De guitarras Sí Mueblería Gándara Gándara Sí Ahí iba así Estaba el abono Y Pero Pues no No costaba mucho Y si Mi primer acordeón Me costó 400 pesos Una Honor Y si ha tenido Muchas acordeones Muchas acordeones Tricolor Blancas Color hueso Y de todos Pero de esta Por yo no sé Me encariñé Y ahí está ¿Aún está contigo? Sí No Yo la tengo La conservo Oye Mucha gente Las pierde O las vende O se las roban Fíjate que sí Sí Tienes fortuna De que todavía está contigo Sí ¿Y suena igual? Igual No Le puedes estirar Y te responde Dices Ay Y te da un sonido Muy bonito Los graves Y lo combinas Con los agudos Y te da El agudito Y todo O sea Una cosa Pues ahí La has oído En las grabaciones Órale Entonces Esa es la que está Intacta De tu infancia Esa viejo Oye ¿Tu papá Tuvo otro oficio? Fíjate que papá Fue al bañil Al bañil Este Ahí De hecho Hay un tal campo militar Toda esa bardita Que ves ahí Ahí anduvo trabajando Está Está bien Bien larga ¿No? Sí Esa la has construido Tu papá Sí Pues aparte Ahí anduvo Entre la gente Ahí Claro que sí Mi abuelo En paz descanse Él me ayudó Ya 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 viejo Mi abuelo Me ayudó A construir la casa ¿A poco? Sí Tu familia Viene del bañil O sea Son constructores Sí Bueno Más que todo Vienen de él Rheinfeld Claro O sea Sin oficio Sin nada Llegas aquí a Monterrey Y pues A la construcción A la fría Pero aquí llega Llega raza A la construcción Se acomodan Y ya no jalan ¿Ahorita batallas Para hallar un albañil? No Pues no ¿Era que no? No Sí Y que sea bueno Yo le digo Ayer le dije a un vecino Que es albañil Ya te le dije Oye Este A ver si me ayudas Para arreglar unos filetes De ahí Arriba del estudio Sí Ya nomás que tenga chanza Y hubo Cuando Nunca tienen chanza Albañil Chingo de jale ¿Qué te iba a decir? Entonces Este Acerca de De ¿Qué te iba a decir? De De tu padre Al momento de que ya Se van por la música Que ganan dinero en las cantinas Que tu papá Prefirió más En la música ¿O todavía se dedicaba también Al oficio? No 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 Papá Papá le dio saborcito a la música Y ahí se quedó Lo que quería llegar No Te volví a agarrar la pala No Ni la cuchara No Nada de eso Y así mucha gente También de rancho O sea Que ven que en la música Te deja más que andar en las friegas De bañilería Fíjate que papá A papá le tuve que desbaratar su acordeón Yo Este Porque a papá Papá Se le empezaron a tapar Las venas Las venas de aquí Entonces Pero papá no fumaba No fumaba papá Pero En ese tiempo Entrabas a la cantina Y lo humadera No Parecía neblina Me imagino Si si Todo el mundo Fume 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 Bueno Total le pusieron De plástico aquí Y Y en la primera Pues no sé Quien le haría la operación Si serían los practicantes O que andan ahí O algo Pero después lo miró el doctor Porque papá quedó todo chueco Y lo vio el director Le dijo Oye Como te dejaron La otra operación Yo te la voy a hacer El director de especialidades Allá del IMSS Y si La otra Pero de ahí De ahí empecé yo a A notar que papá Se le olvidaban las cosas Se le olvidaban Y Y de hecho salía Salía Agarraba el acordeón Salía Y ya no regresaba Y ahí vamos a Oye O donde estaba Porque ya no Ya no sabía Cómo regresarse Y le dije Padre No hombre Este Ya no salga Pero A veces no estaba yo No estaba yo Y Y este Y se salía Se salía Y ya Ya no regresaba Pero ya Pero ya después La gente Veía Este Oye Ahí va Don Aurelio Ahí va para allá Y lo alcanzaba Mamá Y decía Oye ¿Para dónde vas? Pues voy para Para 14 Para allá Para San Luis Ah caray O sea Ya totalmente Pero él agarraba el acordeón Y lo que hice yo Fue desbaratársela Desbaratarla Y una parte allá Y escondía una parte acá Y ya le decía Oye Ya te voy a arreglar Ya vamos a arreglar el acordeón Para que Para que vaya a jalar Y todo eso Órale Entonces Ya en el En el 16 Que falleció papá No pues Pues empezaron a tirar todo Y ahí se fue el acordeón Oye ¿Quién? Oye ¿El acordeón de papá ¿Dónde quedó? No Pues la tiramos Pues estaba todo Estaba todo hecha a pedazos No Nomás estaba desarmada Que el fuelle y todo eso Sí Pero yo lo Yo lo hice Y me pudo mucho No 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 haberme quedado Con su acordeón ¿Era también una joner? ¿O era que? Jonercita Sí Órale ¿Negra, roja? Sí Papá me influyó mucho Fíjate En la música En En el que yo haya aprendido A A tocar Bueno Nunca aprendes ¿No? Porque Porque Para empezar la música Es un fenómeno Que no tiene explicación Claro Eh Y la música No tiene fin Tú le buscas Y le buscas Y le buscas Y siempre le vas a buscar Y le vas a hallar Una vez le dije a Rosendo No, hijo La música no tiene fin ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tiene fin? Ya me andaba golpeando Rosendo cantó Oye Pero Pero así es Así son las cosas Así Y cuando menos esperas El 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 que menos esperas Que ves Oye Te anda llenando estadios Te anda Unas filonas de gente Y todo eso Y dices tú Mira Ya no más Entonces yo llegué A ese grado Que digo Oye Pues es un fenómeno Y a veces traes un grupo Que Acaba uno Y luego acaba el otro Pero le gusta la gente Claro Y es que también Igual también Por ejemplo La música tejana Que está bien producida Y buenos músicos Y en cambio La de aquí de México Era más sencillita Primera Tercera Segunda Sencillitas Y pegaban más fuerte Que la música Producida Si Yo no 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 conozco mucho De la historia Del acordeón Pero Las primeras personas Que Que sacaron el acordeón Son los tejanos De allá Como le harían Pues si allá Influyó mucho Los de Terán Ramones Que te puedo decir Grandes músicos Que salieron Javier Ríos Javier Ríos Este Ramiro Cavazos Infinidad Si Pero hay mucha gente Que 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 son A lo mejor Dices tú No Oye No hombre Pero yo Yo he visto ahora Últimamente Por ejemplo Como Como Mi compa Polo Muñoz Ah André Lupe y Polo Oye Lupe y Polo En Colombia Son lo mejor No hombre Cállate Va pesado Ni pesado Lo hace como ellos Que se debe Eso Tu crees Bueno Son Y son canciones Que 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 las grabaron Hace 40 años Si Si Dos pasajes Que te voy a decir Pues si Pues si la tocaba yo Cuando andaba en las cantinas Dos pasajes Este Esa quien la Quien le ha grabado primero Que te acuerdes Esa de dos pasajes Antes Fíjate que No 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 recuerdo Pero Buenas y música popular Pues Porque también Parece que Los Los alemanes La grabaron No me acuerdo Pero Para que te he hecho mentiras Pero a Polito Le jaló La llevó La llevaron a Colombia Y les pegó Es un himno allá en Colombia No puedo creer No No Yo he visto los videos No me se vuelve loca la gente Con dos pasajes Si Y Y fíjate Después de tantos años Como la suerte Le vino a favorecer Se lo merece Claro que si Se lo merece A mi me dijo Alfredo Rocha Que Que Polo era un chapulín Es chapulín Dijo Es un chapulín No Anduvo con muchos grupos O sea Bueno Oye Pues Este Pues ni modo de quedarte cruzado de brazos Tienes que sobrevivir Claro que si Y si Y si no se puede con alguien A veces hay partes Que dicen Oye En hambre este Neto ya está viejo Hombre Ya Ya no lo hace Ya Ya lo mismo Pero Oye Vas a otro lugar Y Y muy diferente Te aprecian Te Te hacen valer Te En lo tuyo Entonces que haces Pues oye Vete allá a vender el carro viejo que tienes Pero pues es un carro clásico Allá te van a dar una feria Y acá Y acá no Entonces hay muchos Hay muchos Partes Parte Este Porque no Pues nosotros Vamos a Michoacán A Guerrero A Puebla San Luis Zacatecas Y Y Y a pesar del poco tiempo que tenemos Como caseteando Fíjate Les gusta la gente Les gusta Suena bien bonito Suena bien Bien amachinados Toda la experiencia tuya En En Musicalmente O sea son demasiadas Pues le Le hacemos la Le hacemos la lucha Y siempre Pues yo digo Pues Dios me puso en esto Y Y vamos a darle hasta donde Hasta donde Dios diga Entonces Actualmente Tu representación Los 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 El grupo cadeteando ¿Piensan grabar más temas Sin éditos? Si viejo Vienen De hecho Este Bueno Domingo me dijo que le hicieron un homenaje a Chuy Con Con la voz de Freddy Vega Ah Con Freddy Si Si De hecho dijo Freddy No hombre mi tío me va a colgar Oye Es que Cantan parecido a los Vega Todos cantan parecido Oye fíjate que si Pero Tienen un timbre de voz Más como Sergio Como Sergio Ellos Y de hecho el finado Ramón Fíjate finado Ramón Ramón Vega En paz descanse También dejó muchos éxitos Ajá Y él decía No hombre mire Nosotros no somos músicos Somos cantantes Todos Pero si vieras Han salido Ahora Este Pues Está Betito Freddy El Checo De De Por el aspecto de De Freddy Vega ¿No? Son sus hijos Y acá por Chuy Pues salió Miguel Salió Chuy Vega Junior También Y por Por allá Por Raúl Salió Salió Raúlito También También ese Allá está en la compañía Donde está Peso Pluma Este Sergio Anda Sergito Anda Anda Este El güero tirado Es el güero tirado También O sea Trabaja Es hijo de Sergio Pero le pusieron El güero tirado Porque no sé Donde lo dejó Y Oye ¿Dónde está el güero? ¿Dónde está el güero? Ya lo dejaste tirado Wey Ándale Y ahí van por el güero Y después El güero tirado Oye Pero todos cantan Entonces Todos Todos los Vega Sí Hay muchos Hay muchos Este Es como Y ahorita son Pues son Nietos Nietos Ya Ya pasó la dinastía De los De los Vega Sí O sea Chuy Sergio Ramón Freddy Cornelio Este Todo Ahora ya viene otra Cornelito No se diga Cornelito es un fenómeno Hay un amigo De una estación de radio Y un obregón En obregón Fíjate No No este No le quería tocar Las canciones Pues se juntó Una bola de muchachas Y andaban tumbando La estación de radio Ahí Les quebrando los vidrios Y todo ¿Por qué? Porque es un fenómeno Es un fenómeno Cornelito Y aparte Salió muy bueno Salió muy buenos músicos El que agarres El que agarres Ahí No No Tienen mucho talento Todos Oye Así como los Vega Ahí en Sonora Aquí en Monterrey Bueno Nuevo León Los Mora También son muchos Mora Ah sí Cómo no 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 Aquí por ejemplo Mira Por ejemplo Mi compadre Salomón Proviene Proviene de los De los Prado Y toda esa gente Los reyes O sea O sea Traen muchas raíces En De cantantes En cantantes Y artistas Sí Sí Todos los Robles Son excelentes músicos Y cantantes Todos No 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 Olvídate Todos los Robles Mis respetos Para todo Y aparte Este Grandes amigos Todos La mamá La mamá de la buena Era Rayes Prado La mamá de Eliseo Y Salomón Quilo Y todo Eliseo Ricardo Quilo Todos Wilfredo Todos Sí Los muchachos Los hijos De este De Que también Falleció uno Ahí en el otro lado De Willy De Willy Se llamaba Espuela Dorada Espuela Dorada Así como no El bajista Excelentes músicos Dijo No Aquí hay mucha Teleonda Cortar En respecto A la música Norteña Y fíjate Han pasado Muchos Ritmos De repente Ya ves ahora Una guitarra Y un Un trombón Y un tololoche Oye pues Que revoltura Oye pero está funcionando Pero En lo que es La música Norteña La música Norteña Como Como Alegres De Terán Hasta la fecha Es el Alegres De Terán Es el único Grupo Yo creo que tiene Una hora En España Fácil Tampoco tiene una hora En España En radio Tampoco Los ponen ahí Si O sea Es una cosa Una cosa Muy bonita Nosotros Cadeteando Pues tenemos Tenemos tres años Pero fíjate que Hay gente que nos manda Saludos de Chile De Argentina De Colombia De Del Perú De Cuba De todos De todo el mundo O sea Si Y son gente Pues tú vas a Cuba Oyes allá Salsa Y oyes Pero Hay grupos Y hay gente ahí Que ya le está buscando Al bajo sexto Y al acordeón En Cuba Fíjate ese grado Está llegando a la música Norteña No 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 Y también También en Sudamérica También hay Bajo sextos Acordeones Hay grupos ya Si viejo Es como Yo digo El mariachi Ya ves que A veces A veces Este Durres tiempo Sin oírlo Pero el mariachi Siempre Siempre lo vas a oír Siempre Pero siempre está ahí Inclusive llega un momento En el artista Que Quiero grabar con mariachi Y siempre está el mariachi De base Como tradición Las bandas Una banda Banda de viento Completa Oye el recodo No 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 Es una cosa Hermosa Oírlos Así Es más Sin equipo Así naturalito No hombre Y todos parejitos Parejitos Bien parejitos No no O sea Es Es Este Una cosa Hermosa Oye Neto Y Tú De donde crees que viene Lo de la música De tu parte De tu raíz Quien crees que sea Tienes abuel Fíjate que no No mis abuelos no Papá Papá vendía Cuando en ese tiempo En su En su juventud Iba y vendía Botoncitos Y Hilos Y Y agujas Y todo eso No Que aretis Aretes Y que fue que vino Y ahí fue donde Ganchó a mamá De vendedor Si Si Ah pues tenía mercado De pura señora Si Si Traía una bicicleta Si Se iba a los ranchos A vender Si Era 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 enamorado Papá Y aparte Mi abuelo también En paz descanse Si El papá De De mamá También También se iban a una cantina Y se peleaban Por una señora Que estaba Visca Se peleaban Por ahí Oye no Pues hay mucho Hay mucho donde contar Viejo Y bendito Dios Y primeramente Pues quiero agradecerte Que Que lleguemos a tu gente Que lleguemos a tu gente Porque ya vi que tienes Muchos Muchos seguidores Poquitos Poquitos Pero se va haciendo más Pero Yo te quiero agradecer Para que conozcan un poco De la De la humilde vida De su servidor Ernesto Rocha Claro que si Aquí estamos Y que te puedo decir Pues pregunta Pregunta Me dijo El viejo loco No no Neto La verdad Estoy agradecido contigo Que te hayas tomado el tiempo Aquí en la bravata Que hayas venido He platicado un poquito De ti Este La verdad No acabamos Pero Algo si relevante Pues ya lo platicaste Que 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 faltaría por ahí Que tu No pues Que más te puedo decir Este Oye Neto Hay muchas cosas Que contar Compones una Más Y eres arreglista Eh no También tengo canciones Y Neto Si Tengo canciones Este Allí con Chuy Chuy me grabó Hay un ángel Hay un ángel Me grabó Este Corridos Me ha grabado Varios 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 cositas ahí Y acá con Cadeteando Pues si tenemos Unas dos Tres también También Neto Si Entonces Pero también Eres muy arreglista Si Si Tocas también Bajo sexto Otros instrumentos Bajo sexto Veis Todo Si Menos la batería No porque El otro día Se me hizo fácil Una vez Decirle A un grupo Que Iba para allá Para San Luis Y le Y me dijeron Oye no llegó el baterista Vámonos hombre Yo le echo Masita santa Ya estaba todo calambrado Y dije No No vuelvo No vuelvo a abrir la boca El aguante El aguante Está bien que tengas dominado Los ritmos Pero el aguantar Las horas Si De hecho Este Hay discos Que yo los he hecho solo Todo lo grabaste Grabando acordeón O te pasaste O te empalmaste En un adorno O esto Y el otro Entonces Ayuda mucho Y bendito Dios Si Yo tengo muchos clientes En mi estudio De grabación Si va mucha Mucha gente A grabar conmigo Este Pero si Oye Dinos que onda Que Que hacemos O que Bueno pues Si meto mi cuchara Si Uno de los clientes Que tengo yo En mi estudio Los viejones de Linares A poco son tus clientes Los has oído Como no Un grupazo Viejos Borrachos Mis grandes amigos Suenan como Cayetes los dos Si Muy buenos Si fíjate Ha funcionado En la manera Que grabamos Y fíjate Que viejones Es lo poquito Que nos queda Junto con También con Cayeteando De que Tiene una buena base Si Fíjate Lo hacemos Lo hacemos Este Grabamos Grabamos En el En el primer En la En el primer Como dicen El primer chingazo Nos sale la batería El bass Y el acordeón Ya nomás El bajo sexto Se lo vuelvo a grabar A Genaro Y grabamos voces Y vámonos A veces hasta en un día Hacemos cinco o seis canciones Este Y ya ha funcionado Porque Pues así grababa Homero Y Lupe Yo me quedo impactado Con los discos De Cayetes y Genares Porque suenan Bien bonitos A pesar de que sean Bien antiguos De los setentos Ochentas Suena el bajo sexto La batería El bass Suenan bien bonitos O sea Con Ramex Allá Sí Que en Houston En Houston Sí Era un viejo gringo El que grababa eso Y creo que ninguno De esa época Tenían ese sonido Ninguno No Ni cadena Ni nada No 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 Fíjate Y Y este Hemos tratado Por ejemplo Ahora Ahora con Cadeteando Grabamos un disco Que se llama Doce Culiacanazos Y funcionó Funcionó Porque Pues si ya Se está vendiendo Muy bien Y aparte Este Ahí va Tiene muchas vistas No sé cuántas tenga Yo creo que Algunas Doscientas mil Ay Eso es un chorro Sí En 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 cuatro meses En YouTube En YouTube Es muy pesado ¿No? Bastante Y te agarran Para las pedas Sí Ponen cadeteando Y se agarran el pedo De la raza Y lo que Esta grabación La hicimos así Igual Igual Como lo hago Con Con los viejones Le hicimos así Y le dije Bueno Yo me voy a voltear Para acá Y échenle Y órale Va a quedar el acordeón El bass Y va a quedar la batería Y además vamos a Volver a grabar Esto El sexto Y las voces Y fíjate que Yo me quedo impresionado Digo oye Como que Hay algo Hay algo Que Más en vivo Y sin metrónomo Todavía Sí Sin metrónomo Porque Metes un metrónomo Y Te mecanizas Así En un tiempo En un tiempo Que sean perfectos Y no Si checas Tu grabaciones Por ejemplo Con Ramón Ayala Que Que empezaban Y luego Se daban Unas asentaditas Y Y Y muchas razas Así las toca Así las toca O sea Hay un Hay cierto Hay cierto Compás En que Manejamos nosotros Los norteños Lo puedes Lo puedes poner En el En el En el Metrónomo Alan Pero Sale muy exacto Muy exacto Muy exacto Y Muy mecanizado Y funciona Yo he puesto Yo he puesto La caja de ritmos Y es que es como Metrónomo Sí Y pongo la de invasores Impalmada Al mismo tiempo Y conforme avanza La canción de invasores Ya va bien desfasada De tiempo Sí Porque está en vivo Se grabaron Se grabaron en vivo Con errores En vivo Sin metrónomo Sí Sin metrónomo Y Pues sí Hay A los viejones Los grabo sin metrónomo Y Órale Échenle Así Ándale Porque ya Sí Sí Porque ya El pavido navido Ya dio lo que dio Tenemos que buscarle Exacto El pavido navido Lo que dice Que nomás tuvimos éxito Con el pavido navido Pues que sí Sonó bien fuerte El pavido navido Con ellos Sí Con ellos Bastante Pero yo porque juego con ellos Son mis grandes amigos Y también la de Subele toda la música Sí Este Que Que ya supe Con el rojo Se enojó el rojo Que se llama ¿Qué? Ando alegre ¿Cómo se llama? Ando alegre Ando contento Ando contento Sí Se enojó Porque dijo No es que viejones Me le cambió el nombre Sí Sí Pues es que Fíjate que Hay a veces Que no No encuentras No encuentras El autor Y ¿Qué haces? O sea Como venga Y te empiezas a buscar Por ejemplo La de ¿Qué haré lejos de ti? Prenda del alma Pues esa canción Tiene Mucha gente se la adjudica Prenda Pero ya es como de Bueno ya Esas canciones Son como de 1910 Por ahí Exactamente ¿Y qué hacemos? No pues Ponle Tomás Ortiz Así pasó Así pasó O sea porque Pues la grabaron Y hicieron el arreglo Y todo Pues se podía Ya le ponía So de AR O Así Pero Pero todas las canciones Tienen Tienen su Tienen sus Sus autores Bastantes Y sobre todo Porque a veces fallecen Los Los autores O la gente que las grabó Y a quien A quien se la adjudicamos Y más que ahora Más ahora que hay Hay gente Que está nomás viendo A ver que salió Y oye A ver checa esa canción Checala No está registrada Pues regístrala Y a Yaran Dayan va Si Si Hacen Hacen eso Y Pues son Gente corriente Bandidos O sea en el aspecto Que les puedas decir No Son gente vividora Más que todo Así es Pero si Ha habido Ha habido Gente que Que sea Pues les Les ha tocado la suerte De que se Se hace Se hace un éxito Y les cae un billetito Fíjate Pasa Pasa un detalle Estábamos Mi compadre Chayo y yo Ahí en Ahí conservando Estamos conservando Cerca Se acerca Y ya se desocupa Mi compadre Y nos salimos Vamos a desayunar Compadre Echar un café O algo Y ahí vamos Veníamos en su camioneta Y le digo Compadre Fíjate que Anda mucha raza Todavía Hay Hay Varia gente De los cantantes Norteños Que Pues pobrecitos Muchos no hicieron Fortuna No hicieron nada Si hubiera Alguna manera De ayudarlos Compadre Le digo A mi compadre Chayo Compadre Si se pudiera Hacer algo Y en vez de irnos Para el Para el restaurante Ahí porque Íbamos al VIP Que está ahí Por universidad Dio la vuelta Ahí por Antes de llegar Al HIV Por universidad Y nos fuimos Directos a Universal A Universal A Universal Y me dice Espérame aquí Compadre Espérame Ah yo Lo esperé allí Estaba en la oficina Este Allí Y luego ya sale Ya sale Mi compadre Chayo Con el gerente Y mira Mi compadre Neto Es el que te puede Te puede Hacer esa producción No pues está bueno Y que Que compadre De que se trata O que Vamos Compadre Pues de lo que me dijiste Del del Para juntarlos Mundo Miranda El este Poncho Villagómez Lorenzo Y todo Bueno Órale pues No si Si me lo aviento Si me lo aviento Ok Bueno pues así quedamos Así quedamos Y empecé a ver la gente Le hablo a Catarino Si Como no Si Catarino Leus De volada Mundo Miranda También Este Pepe Hernández Oye Pepe Fíjate que traigo esto Y esto y lo otro Como ves si te gustaría Participar en Este El proyecto Se va a llamar Los amigos del rancho Eh Pues si Neto Si Si como no Si 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 Grabo Pero yo no le firmo La compañía Le digo pues tu sabes Ya tu sabes Lo que haces No Voy con un poncho Un poncho Fíjese que Hay este proyecto Los amigos del rancho Este Si Neto Y quien iría Quien mas iría Le digo Pues Mundo Miranda No Neto Olvídate Dije ya La ensucié No 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 Le digo pero pues Bueno Don Poncho Que Que a poco le tiene miedo Mundo Miranda Usted que No 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 Entonces Vamos echándola Órale Le hablo a Don Ramiro Cavazos Si Neto Si como no Lo hacemos El palomo y el gorrión También Ya bueno Ya tenemos el palomo y el gorrión Tenemos este Y tenemos este Y el otro Y el otro Y ya Entró el cachorro Entró Entró este Eliseo Robles Chuy Sánchez Chuy Sánchez Julián Garza Julián O sea Don Este Don Carlos Carlos De hecho El video Yo grabé con él La de El chubasco El chubasco El chubasco El chubasco Bueno Pues así empezamos Y el proyecto Se empezó Ay cabrón Se atrasaba Porque Pues Universal Son Son muchos socios Y todos Tienen que firmar El proyecto Oye pues Casi pasaron Como 6 7 meses Y hasta que me dieron Luz verde Digo ya está Ya está Ok Cuando lo vamos a hacer Bueno Entonces Este señor Que se murió Del palomo y el gorrión Miguel Miguel El consiguió Un lugar Allá por Allende Y no le tocó No le tocó estar O sea El consiguió El lugar Donde se grabó El consiguió El lugar Donde se grabó Fíjate Y Y pues Ya no Ya no fueron ellos Ya no fueron ellos No fue Silvio Luna Tampoco No Ya no fueron Pero salieron unos Unos niños Los Ramoncitos Los Ramoncitos Lo llevaron Oye O sea Están chiquitos Muy bonito Cantaron Y todo Y también les acompañó Una canción a ellos Pues Ahí Y pues ya te imaginarás Pleito Pleito Aquel con aquel Y Total De los viejones Sí De los viejos ¿Para qué te voy a decir? Si no Este Bueno Se hizo Grabamos Grabó cada quien No sé Pero se hicieron Casi tres discos Se grabó Sí 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 los escuché Oye Una cosa Una cosa Hermosísima Porque Llegabas tú A una tienda A comprar La despensa O algo así Y lo primero que hacías Veías Una pantalla Y los amigos del rancho Sí Sí me tocó Me tocó esa época Bueno Soriana Ahí estaba Ahí estaba Bueno El primer El primer Trancazo Me dicen Oye Neto Cinco millones de copias En CD En CD Cinco millones Pues qué padre Una satisfacción Muy grande Mi compadre Chayo Iba a ir también Pero Siempre No pudo Porque tenía chamba Esa vez Pero Pero esa idea De mi compadre Y Y mía Pues Qué te digo Es una satisfacción Grandísima Para mí Poder juntar A todos ellos A todos ellos Algunos ya fallecieron Como mundo mirando Sí como no Lograste capturar Esa Sí Esa época No Sí Héctor Montemayor Julián Garza Sí Ya Este Este Pepe Le decían Pepe la cotorra El trompetero No sé si No no Sí bueno Él fue con dos trompetas Y Tololoche Acordeón Bajo cesto Y tarolita Y quedó muy bonito Lo de Lo de mi Héctor Este No 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 Una cosa Que hasta la fecha Fíjate Hasta la fecha Todavía A la gente Le gusta Le gusta mucho Y me dicen Oye Neto Te vi con los amigos Del rancho Sí Ahí andaba yo De colado Se hizo eso Y Y pues para mí Fue algo Muy bonito Fíjate que Que quedó Quedó En la historia De la música De nosotros Oye Te voy a preguntar Es un video Grabado Y le ponen La grabación O fue en vivo No en vivo Porque yo veía Que también Como que intervenían También en micrófonos Los otros cantantes Ah sí Se empalmaban Pero los moteabas Ahí va Los moteastes Bueno Allí Allí Esa Allí Este El que grabó Fue Tavo Tavo Un ingeniero Que está en Remex Ahorita Sí Él hizo la grabación Y fíjate Fíjate como Como este Tavo Tavo también Tiene historia Con nosotros Porque él Estaba chavalito En los estudios De cadena Órale Tavo Voy a traerte Unas odas Órale Tavo Y que esto Y que lo otro Y ya lo entendía Ahí Y este El final Homero Que era Que era el director De Bronco Y todo eso Homero 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 ¿Qué? ¿El de Bronco? Pues era de los Prado También Homero Era hijo de Sí, sí El accidente Bueno Oye Grabó a los clarinetes Ahí Pues no hay ingeniero Tavo Ándale Vente Ándale Y fue la primera grabación De Tavo Grabar a los clarinetes Ahí Y ya después A mí me hizo Varias grabaciones De 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 Astros de Linares De Astros de Linares ¿Te ayudó? Sí Tavo Sí, Tavo Y ahora Tavo Él fue el ingeniero En audio Para eso Homero Hernández Homero Hernández Sí, sí, sí Cómo no Muy buen Muy buen Este Visionario No, no, no Sí Este También llegaste a conocer A Mundo Sainz Sí, cómo no Gran amigo Sí, lo conociste Sí, a Mundo Homero Homero Nos podíamos oír canciones Cuando yo estaba Con Oscar Flores Nos llevamos y nos juntamos Hacíamos algo para tomar Así Pues que vampiros Y que le decían Y ahí estamos oyendo Y en los cassettes Que nos Que mandaban para Para escoger Horacio Allí venía un viejo Que cantaba muy feo ¿Quién sería? Martín Uriete Martín Uriete Compositor De Andrés ¿De dónde estemos? Sí ¿Cantaba feo? Sí Oye, ese pinche viejo No se lo entiende Pero Oye la canción Tú, mero Sacó acá Entre Nos Varias Que la grabó Barón de Apodaca Barón de Apodaca Sí, sí, sí No, no, no Unvídate ¿Cómo se llama? ¿Hablar con las mujeres De tradiciones? Sí Ahí salió Ahí salió Este Este Martín Yo después Con Astros de Linares Le hice un disco A él Puras de Martín Puras de Martín Urieta Con los Astros de Linares Y le Oye, no Yo también quiero salir En la portada Te pidió Sí Y fue y se compró Una chamarra de barbas Y todo Y sale Sale en el disco Sale ahí Martín Urieta También Y Y con Rosendo También me Me dio canciones Martín Porque pues Mucha amistad Con este Elizalde Ah, este Luis Luis Elizalde Sí, sí, sí Luis Elizalde Todo No, olvídate Si vamos Se me da que ya aburrimos la gente No, para nada Pura historia Pura historia Sí, sí, sí Este No, pues aquí estamos Aquí estamos Y Pues Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente Por aguantarnos un rato Platicar un rato Y hay mucho que contar Pues mi trayectoria Son muchos años 50 años de trayectoria Oye Esta portada Si son ustedes o no Sí Oye Pero se ve bien Setentero ¿No? Sí Esa Aquí Aquí A ver si la Si la ven Traía Traía usted Traía usted Una Santa Marcela Roja Sí Santa Marcela Roja Y un bajo sexto Bien bonito Sí Sí Ese Luper Hernández Peleas Sí Este disco lo hicimos para Joy Joy Records Sí Este Néstor Él 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 En ese tiempo Él era el baterista Él Antes Antes de venirse con nosotros Panchito Panchito Montenegro Por ahí está Panchito Saludo Panchito Panchito Montenegro Panchito Montenegro andaba con el rojo Con Antonio Saavedra Con Antonio Saavedra Y este Néstor andaba con el Tropical Florida Fíjate Y me los traje Me los traje a los astros de Linares Qué chula Aquí también traté con la compañía Eco Sí Eco es de la de Pirles Pero era Eco económico Económico Sí ¿Por qué será eso económico? Porque eran géneros diferentes Sí Sí Lo hacían Fíjate Pero Este Pero era la compañía Pirles Era de Pirles De Pirles Sí Sí Este Ahí nos tocó la La suerte de grabar Tus promesas de amor Ah ¿Usted la grabaron? Sí La de Virginia López La de tú no puedes dejar de adorar Esa Una Una canción chulísima Muy bonita esa canción Sí Muchas armonías bonitas que lleva Sí Sí Esa la La grabé Y La grabamos Y Con este Con Jerry Ya despuesito que Mi compadre Salomón ya no estaba con Astros de Linares Pero si estuvo con ustedes Fíjate que no Sí No se acordó Nomás se acordó del Pilos Barca y Pide Hueso Y que el rojo le ayudó a cantar la primera vez que cantó Sí 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 Este Pues hay mucha Mi compadre Ya como te dije Mi compadre donde lo Hace poquito Llegó a la boda de mi nieto Ajá Y tocamos ¿A poco? Sí Tocamos ahí Nos aventamos unas canciones Recuerdo Por ahí andan Por ahí andan en el Face También Aquí tengo otra portada Ándale ¿Aquí tienes el sombrero como Juan Torres o qué? Sí Como Pedro Infante No, no, no Pues aquí Aquí todavía Todavía no Las Las Sí se ve ¿verdad? Sí, sí El que traía una tejana Pues olvídate Ya era Era alguien que Yo creo que el único que les vendía era el Castor No sé Ahí donde los llevábamos todos Después agarrás un sombrerito Y ahí Lo cuidabas Está chera ese acordeón roja Eran En ese tiempo Las tejanas se llamaban Tardan ¿Tardan? No, no No me tocó Tardan Así se llamaban Las tejanas Tejanas Ya después empezaron a traer las tejanas acá del otro lado Las Stetson y todo eso Stetson, sí Sí, sí, sí Oye ¿Y Joy era grabar hasta Estados Unidos? ¿O cómo les dan para grabar los discos de Joy? ¿Y Joy los grabamos ahí en cadena? ¿En cadena? En cadena Y lo mandaban a Joy Sí Allí en San Antonio Allí hacían la mezcla Hacían todo eso Porque también en Joy grabaron también los Rieleros del Norte Sí ¿Quién más? Puros así como saxofón Sí, mira Yo fui vendedor de Joy De Joy Disco de Joy Aquí en Monterrey Este Vendía mucho Los Barrón Los Hermanos Barrón Sí En ese tiempo todavía no despegaban los Rieleros Todavía no Digo Primavera Primavera Sí, sí Primavera Andaba Nacho Galindo Nacho Galindo Ah, sí Pero sí vendía Vendía mucho que los Los Rieleros del Arroyo Y ahí metía lo mío también Hoy traigo los astros también De Linares Mira Ah bueno, pues déjame unos dos Y te pagaban por venta Sí Por comisión Sí Había unas tiendas que se llamaban las tiendas Gigante Ah, sí Ya extintos Gigante Entonces Entonces Voy Yo me meto a la A la A la compañía esa Y ya hago una venta Y me piden cinco mil discos Vámonos Y me dice yo Le digo Oiga Pues Aquí mire Pero nos van a pagar hasta dentro de un mes Híjole ¿Y con qué surtimos? ¿Qué caray? Dijo No No Neto Diles que no Pues vamos a meter cinco mil discos en todas las tiendas Para No, no No hay soporte para Y sí El viejo era millonario Pero Pero no No quiso meterse en el mercado No quiso Oye, pero usted era bien, ¿no? Porque Gigante Había un chorro aquí en Monterrey En todos lados Sí, sí, sí Te iban a distribuir en todos los gigantes Sí Fíjate que Con Chuy Con Chuy nos repartimos el territorio también Para Para vender Yo tenía de Lo que es De Chihuahua Para acá Para acá Y él tenía desde Tijuana Hasta Guadalajara Y nos repartíamos el territorio también Y sí vendíamos mucho Llegamos a Meter música Hasta en ocho mil Oxxos A poco, sí A poco En todas las repúblicas A poco vendían también discos LP Los Oxxos No, no, no No, ya te estoy hablando Ya los discos normales En el tiempo que ya Ya trabajamos Chuy y yo Era en compact Eh Cassette Cassette Ah Era Cassette Noventas Sí Ya después del Cassette Se vino el CD El compact disc Ey Ok Vendíamos el Los Cassettes Sí Vendimos mucho Pero puro yo ahí No, no Te estoy hablando acá Ya en los Oxxos Ya era Digital Universal De la compañía de Chuy Ok De Chuy Sí Él tenía su territorio Y yo el mío Órale Minato Échale Y ahí Y este Y sí vendía mucho Mucho En las carreteras En las carreteras Donde quiera Veías Materiales De Chuy Vega Y todo Y se Este Pues ya Después También vendíamos Muchos más Por eso Por eso dice Oye ¿Por qué Chuy y Neto Tienen Más de 100 discos? Porque a veces No había trabajo Y nos poníamos A hacer un disco De 10 12 canciones Órale Minato Ahí está ese disco Y me aventaba yo A Los Ángeles A venderlo Una vez Llegué A Los Ángeles Con un disco Hicimos Nací Cadete Fíjate Y es uno de los discos Que se ha vendido más Yo creo que más Que la página más Nací Cadete Nací Cadete ¿Qué temas venían En ese No pues venía Venía todo Que el palomito Que las Tres tumbas Las clásicas Sí las clásicas Y llego yo Con el dueño Pues el dueño Imagínate Imagínate Ahora Este En la En la casa Que tiene Afuera Tiene un yate Imagínate El dinero Que tiene Claro Millonario Sí Y en ese tiempo También tenía mucho dinero Y llego yo Con el disco De Nací Cadete Y me dice ¿Qué trajiste Neto? Le digo Mira Traigo este Nací Cadete Neto Si quisiera Si quisiera Los Cadetes O A Lupe Tengo dinero Para comprar Bueno ¿Lo quieres Sí o no? Si no Para irme a la chingada Vamos Ahí déjalo Ahí déjalo Pues ahí está Ábrale Págamelo Ya iba al banco Extraía la lana Ya me Agarraba el avión Y me venía Veo Pobregón Le dijo Ahí está la lana Está bueno Este Entonces Hicimos muchos discos De esos Oye pues Metieron un anuncio En Univision Lo agarró Univision Ese disco Y Hicieron En las camionetas Ponían El O sea Chuy Vega Y Nací Cadete Bueno Salían Camionetitas Camionetas De esas De Tipo van Pero cuadradas ¿No? Llenas De puro De puro De ese De ese disco Nací Cadete Pues que grabaron Las mejores De Cayetes ¿No? Ey Si La UPS Llegaba Y órale Y órale Y órale Y después me dijo Después me dijo Oye Neto El disco Que más he vendido Es el de Nací Cadete Dijo Pues ya ves Wey Más que no me tienes fe Se llamaba Chuy Vega Y los nuevos Cayetes ¿Verdad? Si Siempre se ha llamado Si Pues yo le dije Chuy Deja nomás Lo de Chuy Vega Porque pues nuevos Cayetes Son problemas Hay muchos Hay mucha raza Que Que Aprovecha Porque Son americanos O algo Y Vas a un condado Y puedes hacer Un 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 registro ¿Me entiendes? Claro que si Pero Pues si Si hacen nuevos Cayetes Y te tocan Las tres tumbas El palomito Pero Agárrate con las De Juan Gabriel A ver como te va Vámonos No 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 O sea Se van a lo facilito Y No tuvieron problemas Con Juan Gabriel Porque grabaron De Juan Gabriel No Fíjate que No Es más Hay una anécdota De Juan Gabriel Muy bonita Porque Allí en Tijuana Estaba en un hotel Y salió Salió así Y Y Y Y Y Y Y se estaba Boleando Y el bolero Tenía Tenía Estaba una canción De Chuy De Chuy Vega De Juan Gabriel Y la oyó Oye ¿Quiénes son esos? Es un grupo de Sonora Chuy Vega Después De hecho Uno de los representantes De Juan Gabriel Tocamos varias veces En En varios palenques Y había contemplado Hacer una gira Hacer una gira Con él También Para Pues También para Para andar ahí También en su En su gira ¿Verdad? Pero nunca se hizo Nunca se hizo Pero Con el representante Del CIT Tuvimos Varios eventos Dijo Sí hubo buena Buena amistad Sí 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 Hay 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 cosas muy bonitas De eso Oye Pues El viejo Pues es un Monstruo Un fenómeno Y Oye ¿Quién es uno de esos Tacuaches? Dijo Sí a Juan Salazar No pues Ahí este Pasó eso Grabamos varios Varios de Juan Gabriel Y hasta la fecha Hasta la fecha Donde Donde canta Chuy Que se para Y toca canciones De Juan Gabriel Sí Oye Aquel amor Eso ¿Cuál es la primera versión Original? Mira Aquel amor Es de los humildes De De los humildes Chicanita Sí ¿A poco? Si da que Bueno Pero la cantaba Rudy Flores Rudy sí De los Otros humildes Los de allá De Estados Unidos O sea El fundador De los humildes De ahí De ahí salió Aquel amor De los humildes Sí Otras canciones Este Pues de ese disco Ese disco Jaló mucho O sea O sea De hecho Se aventó Se aventó Aquel amor Para promoción Y la que se fue despegando Fue Una página más Que esa también fue Inédita para ustedes ¿No? Esa canción Esa canción Este Chuy Se la dio Don Raúl Para que la grabara Con Lupe Pero Lupe Le dijo No, no, no Todas las canciones De Don Raúl Se parecen ¿A poco se dijo? Y se la trajo Don Raúl ¿Qué otro tema Compone aparte De Página Más? No, viejo Tiene la carta Ester Descansa General Puras No, tiene Tiene muchas No, no, no Olvídate ¿Y a qué la despreció? Sí, la despreció Y Rosendo También la tenía Ya cuando Cuando andamos Con Comandantes Le dije Oye Oye, aquí hay una canción Vamos a Esta No, no, no Déjalo Olvídalo Ya la grabaron La gente de Sonora Chuy Así Una vez Una vez Ahí en el hotel Abrieron el autobús Se llevaron Sombreros Botas Todo La vestimenta Y Nada Oye Robaron No Le dije Le digo a Rosendo No, ese fue Chuy Ese vato es muy gacho Y ahora A veces Le digo Le da risa Que viejo Pa' que me lo monta Hombre Entonces La página más De Chuy Vega Tiene más estrofas Fíjate que La grabaron La grabó La grabó Chuy Pero Faltaba un verso Sí, sí Les faltaba un verso Y le hablaban A Don Raúl Pa' que les dijera Cual les dijo No, no, no Así Así como Así déjenla Así Ya la grabaron Así déjenla Nunca lo hallaron Pero ahora Este Chuy la canta En sus presentaciones Ya lo agregó ¿Verdad? Sí Lo agregó El verso ese Que faltó Pero estaba Entonces Estaba incompleta La canción Sí Y porque otra vez O sea Va el gozo de acordeón Y otra vez Se repite La última estrofa ¿Verdad? Sí Le faltaba una más Le faltaba una más Sí No olvídate Una página más Este Bueno Me tocó la suerte A mí De Del éxito Ya después Que ya no estaba Fito Digo Como la piden Sí Sí A veces le decía A la gente Ahí les va una canción Que nos dio Para comer Con manteca Y le decía Es que es un rolón Inclusive Lupe Tejena La grabó Con José Ando Cantú Y también la tocó Con pesado En la cantina Sí O sea Pues la tuvieron Que grabar Porque Porque Siempre Siempre La gente Siempre Se las pedía No hay novedad Y una página más Donde la mano Casi casi Sí Había otra canción Que venía Junto con la página más Que andaba ahí En las letras Que decía Que gano Con amarte Locamente Y esa fue la que grabamos Rosendo y yo Y la página más Dijo No porque Ya la grabaron allá Allá este Los de Sonora Pero fíjate Que como quiera Con Rosendo Cantú Cantan muy bien Los boleros Me gusta mucho Sí La de ¿Por qué te conocí De esta manera? Fíjate que Ahí Este Nosotros Cuando Rosendo Y yo Nos poníamos A ensayar Sacábamos Unos bolerones De hecho Grabamos Por ejemplo Albricias Albricias Y la La requintea Que él Y sacábamos Otras cosas Otras cosas Muy bonitas Y luego Me decía Me decía Rosendo Oye chaparrón Ahora sí Vamos a sacar Música Para comer Y ya agarrábamos Oye Vamos a agarrar Una de Napoleón Órale Se la desbaratamos A Napoleón Es la idea No Sí O sea Tienes que hacer Algo digerible Para la gente Claro que sí Entiendes Porque Hay gente Que sí Sí entiende Pero más que todo Más que todo Este La interpretación Tú oyes una canción De los Tigres del Norte Y ya has de cuenta Que estás viendo Que Oye Pedro Qué gusto de verte Y que esto Y que el otro Te lo imaginas Sí Y te vas imaginando La trama La trama La trama Y Pero Si tú te fijas Va cantando Jorge Y nomás un piquetito El acordeón Oye Mucho 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 Eso son Son fenómenos Otro Otro de los fenómenos Que yo admiro También Laberinto Ropa laberinto Bien fuerte Laberinto Es Aunque ahora Ya no andan Nadie De los elementos Que empezaron Porque ya no andan Ni Serapio Pero hasta la fecha Donde se paran Olvídate Y nomás Tan 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 Es todo Y el mismo adorno Echan en todas las canciones Y pega Bruto Sí Dejan gente afuera Y Donde no caben ya Es que dicen Que menos es nada ¿No crees? Entre menos le pongas Pegas más fuerte ¿No? Más Sí Puede ser Puede ser ¿Verdad? Este También hay Como intocable Que es Unos musicazos Unos musicazos Y todo ¿Me entiendes? Como que Como que Intocable Por ejemplo Agarran sus Rolas viejitas Y lo tocan En vivo Pero bien Distintas Y bien Bien expertos En su instrumento El bajo Bajo sexto Cordión Es una fregonada En vivo Pero Cuando tocaban En principio Tocaban sencillito ¿No? Se puede Procibir sencillito Pero si es una fregonada De buenos Hoy le paramos tantito Sí compadre No pues Creo que ya Y aquí es suficiente Nos despedimos ¿O qué onda? Sí Te agradezco mucho Que hayas tomado el tiempo Gracias Aquí estamos a la orden Y ahí quedó Casi casi duró Luego venimos con más mitotes Casi casi duró Dos horas quince La entrevista Dos horas quince No hombre